de la semana. Cabo FH Cabo FH, Máxima noventa y nueve, unos, un noticiero al máximo, hola. Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días para todos ustedes, ¿Qué dice? La buena vida. Hoy es un, es un martes maravilloso, veintiocho de septiembre del año veinte, veintiuno, cuando ya han transcurrido una verdadera barbaridad, días doscientos setenta y uno, y faltan por transcurrir únicamente noventa y cuatro días, recuerden que esta es la edición número cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro número Capicú, ¿Eh? Son cuatro ocho dos seis, el número de la suerte es el siete, si usted es aficionado a los juegos de azar, agregue siete, y asunto arreglado, ¿Eh? Y diría que se lo dijo un loco. Pero es claro. Y precisamente es aquí donde le proporcionamos la información que usted desea saber del acontecer del mundo, del país, de la frontera, y sobre todo el condado de Santa Cruz, y obviamente de aquí de Nogales, Arizona, de lunes a viernes, de diez de la mañana hasta la una de la tarde, acompañando a los en los controles, el orgullo de Arequipa, y el digno representante de Cusco y de Machu Picchu, Cris, el Machu Picchu, Galarza, en unos momentos más, nos llega el tremendísimo Betún, bien pandeado a recalar. Eso es lo que dice la raza en la conducción, su amigo de siempre Oscar Omar, quienes los invitamos a comunicarse con nosotros, llamando al teléfono de cabina, área cinco, veinte, dos, ocho, siete, veinte, ocho, 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 y tres, aunque también puede marcar el número mágico, el número que vende audiencia. Si tienes un negocio, deseas que camine, pero que realmente camine bien, no la pienses dos veces, solo marca área cinco, veinte, dos, ocho, siete, seis, ocho, ocho, cinco, y asunto arreglado. De igual forma, les invitamos a ingresar a nuestra página de internet, que es www.maxima991fm.com. Además, si no lo has hecho, ¿qué espera? Únese a nuestro Facebook e Instagram, y también en YouTube, donde encuentra datos de sumo interés. Solo búscanos como Maxima noventa y nueve punto uno Only Hits, de esta forma para variar un poco también estamos en contacto. Y es por eso que repetimos hasta el cansancio que es extremadamente recomendable escuchar su noticiero al máximo, porque aquí simplemente a las palabras no se las lleva el viento, aquí las palabras dejan huella. Cris, muy buen día, y ¿qué dice la buena vida? Buenos días, don Oscar, buenos días a la queridísima audiencia que nos sigue mañana, mañana, aquí estamos empezando un martes, ya veintiocho de septiembre, se nos acaba el mes en poquitos, en poquitos días, y el primero de octubre tenemos la apertura de AT&T. AT&T. Interesante va a estar eso. Fíjate lo curioso, que ya estamos en pleno, en pleno otoño, y el agua sigue saliendo tibia, no sale fresca el agua del chapuzón. Tú, tú estás de acuerdo con el comentario, o si te sale poco heladilla. El agua sí está saliendo un poquito fresca, pero llega a ponerse un poco tibia al rato de estar fresca, ¿no? Tú también eres partidario del chapuzón de agua fresca. Sí, pues claro, es que es lo más saludable, maestro. Claro. Aunque a veces se recomienda también el agua caliente para las personas que quieren limpiar su piel, ¿no? Sí, pero te le entorpece la piel. Sí. Tienes que andarte echando cremas. Exacto. Es, parece una, una, un diálogo, o mejor dicho, una recomendación, entre comillas, de aquellas personas que venden productos, ¿no? Sí, 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 pues mejor el agua fresca, hombre. Lo más es sencillo, ¿verdad? ¿Qué puede pasar? Así es ¿Cómo empezó todo? ¿Para qué vamos a agregar cosas? Creo que en deportes, en política, pues lo mismo, ¿no? En política andan con el cuento de que, por ejemplo, el general de mayor rango en Estados Unidos afirma que no quería debilitar el poder de Trump al contactar a China. Mark K. Marley declaró ante el Senado que altos mandos eran conocedores de estas comunicaciones, y mi tarea en ese momento era des, desescalar la, la tensión justificó, pero de eso vamos a hablar en el transcurso del programa. También los republicanos del Senado bloquean la aprobación de fondos para mantener abierto el gobierno, y ahí va a ser otro detalle, quizá aquí el condado de Santa Cruz no llegue, porque yo creo que ni en el mapa estábamos nosotros, campeón. ¿Verdad? O sea que aquí quizá todo siga normal, ¿no? Porque la gente aquí no, no ha hecho ningún comentario de esto, pero ya en las grandes ciudades para el este, para el norte, para, para el oeste, para. Niuchoc. Ahí sí me imagino que sí les va, a unos les va a beneficiar de alguna manera, y a otros les va a perjudicar de otra. Claro. Pero todo es lo mismo. Definitivamente, al fin y al cabo, las circunstancias van a seguir igual. ¿Y qué pueda pasar? Pues nada, maestro. Nada. ¿Y qué dicen los yanquis de a todo esto? Ahorita vamos a ir allá. Con los tremendísimos yanquis de New York, que ganaron, pero de pura chiripa. Oh, madre, ¿qué pasa? Pero anoche no jugaron, ¿no? Pero el fin de semana pasado. Los sapos, chiripa, pichón. Pues sí. Y encima se pandearon algunos. El Betún todavía anda pandeado. No, el Betún ya no se pandea, ¿no? ¿Se acuerda usted que nos pusieron en los comentarios ayer? Sí, pero pues es que no ven. Ahí está el documento, maestro, que no se pandea. Sí, pero nomás que el Betún. Bueno, ahorita que llegue le preguntamos. Claro, directamente. En Estados Unidos, el Día Nacional de Registro de Votantes, y estos son los requisitos para votar por primera vez en los Estados Unidos, es algo muy interesante. El año pasado se volcó una una ola de jóvenes votantes por primera vez, y a mi juicio ayudaron mucho en marcar la experiencia en los resultados de quién fueron, quién fue, quién es el presidente ahora. Los jóvenes votaron y la mayoría votaron azul. Así es. Entonces ahora aquí les vamos a dar una información a esos jovencitos que están pensando en votar después de que estén en la edad madura de votación. Que sean elegibles para votar. Claro. Son los dieciocho años, ¿no? Sí. Ya cuando sales de high school ya. Y es lo que pasó ahora, y yo te lo digo porque, porque hice algunas encuestas y les pregunté. ¿Usted se acuerda de la primera vez que votó? No. ¿No? Ni de la última. La señora Pelosi anuncia que votarán la ley de infraestructura de Biden el jueves, creo que de Ampalo. ¿Ah, sí? Es lo que dice Nancy Pelosi, yo le digo señora, y y nadie la etiqueta como señora nomás, Nancy Pelosi, quizás esté erróneo yo, ¿no? Porque me extraña que nadie me diga a la señora Nancy Pelosi o la señorita Pelosi. No se dejar o no. Mrs. Pelosi. ¿Eh? Pues que pueda pasar. Nueva York destinará 27 millones a indocumentados afectados por AIDA, el huracán que azotó por aquellos rumbos, y también siguen aquí en crimen y violencia, los asesinatos aumentaron más que nunca en el año 2020, el estrés por la por la pandemia puede ser la causa, ¿crees tú eso? Sí, definitivamente. No, hombre. El estrés es muy este dañino. ¿Pero en qué aspecto? Pues en el aspecto completo del ser humano, cuando uno está estresado, le vienen síntomas del estómago, le vienen síntomas de headaches, de no pueden dormir, insomnio, y eso afecta a la alimentación, y directamente pues la alimentación afecta al organismo, ¿no? Y es cuando empiezas a tomar ideas extrañas y raras. Encima de eso. Sí, porque hubo mucho, aumentaron los asesinatos, los asesinatos más que nunca. Pero en fin, ya veremos y a ver qué es lo que sucede, ¿no? En la pregunta que me hiciste, pues los Yankees de New York, listos para comenzar con los azulejos de Toronto. Pues ayer puro juego, este. Eh, puro juego para el olvido. Sin importancia, ¿no? Para el olvido. Pero ahorita los Yankees están de racha. Pues es que se funcionó la chiripa nomás. Tenían que, ¿verdad, maestro? Si no. Pues sí. Hubiese una triste noticia. No más, pero lo que sí va a estar muy interesante es el enfrentamiento entre los bravos y los viles de Filadelfia. Tendrá las características de una serie de play-offs de vida o muerte. Este es en la liga, en la liga nacional, donde los bravos de Atlante y los viles se encuentran enrascados y ahí se va a decidir quién es el mero mero. Así como le estaba explicando ayer, que por ejemplo, en la liga en el oeste, los Yankees, los Dayes de Los Ángeles y los gigantes de San Francisco son los únicos dos equipos, creo que han ganado. Sí, que están más de cien. Cien victorias. Y sería una verdadera lástima que alguno de los dos no quedara en primer lugar. Claro, ¿cómo no? No es que. Ah, que no quede en primer lugar, pues uno nomás puede quedar. No, pues el que quede en segundo se elimina con con los con los pájaros rojos de San Luis y están durísimos. Les está funcionando todo y están en una muy buena racha. Se apunta que serían los Doyers contra ellos, ¿no? A punta está, es sincero, en este momento fueran los Dayes. Pero vamos a ver qué sucede y los Yankees de New York, pues no te creas que van a comer pichón. No, ahora se van contra los padres. No, los Yankees. Sí. No, no, perdón, los los Doyers. Sí, pero los Yankees se van con los azulejos de Toronto. Sí. Y tienen a su mercado, a su mejor carta, Toronto, a Riu, o sea, el este era, es un coreano que estaba con los Dayes de Los Ángeles. Tiene un buen comando de picheos y quizás les va a pasar un buen rato, un más rato a los Dayes de Los Ángeles, pero. Toronto, Blue Jays. Pues lo esperemos y veremos qué pueda pasar. Qué pueda pasar. Ahora si, si, si los Pájaros Rojos vencen a a los Dayes o a San Francisco. Ajá. Pues es que tienen buen equipo y están jugando mejor. Y eso los eliminaría del del los play-offs. Sí, en un solo juego. Ah, caray, así tan candente está la situación. Sí, sí, sí. Entonces a a cortar el sacate temprano a alguien. Ahora no existe la posibilidad de que los van a ganar los Pájaros Rojos, ya sea a los Dayes o a los Gigantes. Pero hay buenas posibilidades, no va a ser ningún juego de pichón contra pichón. Va a estar muy interesante, ¿no? Pero eso falta mucho para eso todavía, ¿no? ¿Cuántos juegos más? No, pues ya faltan seis. Y al ratito empiezan los play-offs y de ahí se va saliendo, se van eliminando y van quedando el representante de la Liga Nacional y la Liga Americana y ahí es donde se pone bueno el rock and roll. ¿Y qué puede pasar? Pues un show de toletes. Claro. Ahí ya nos mandaron una nota que le digan al Betún que no se pandee. ¿Cómo la ve? Ni se le ve en la cámara, maestro. Será que se está escondiendo. No, pero es la rastra. La raza nomás lo dice para agarrar. Gracias. Así es. Y y tú todo bien. Todo bien, maestro. Gracias a Dios. Hay trabajo, hay salud, hay un día hermoso, un clima excelente. ¿Qué más podemos pedirle al altísimo? Tenemos todo lo que queremos. Y más. No, hombre, ya con eso tiene. Si tienes salud y abre los ojos y tienes chamba. Todo lo demás. Y un y un techo donde azotar, digo, un lecho. Ajá. Que tengas techo y lecho, ya está. Ya está hecho. Qué buena rima, Tacho. Sí, tú, tú sí te dirías, tú tienes techo y lecho, ¿no? Claro, es un hecho. Ya está hecho. Así es. Así es. Y lo otro viene siendo que para que estés bien, para que estés al cien, tienes que estar bien. Y usted sabe cuál es el día que más debe cuidarse. Hoy. No. El día tras. Ese sí siempre está. Pero hoy es el bueno, mañana. Hoy es el bueno. No, el mañana. Olvídese del pasado. Ayer ya pasó. Exacto. Hay que enfocarnos en el presente, que es lo que tenemos. Al pasado no lo puedes abrazar, campeón. No, porque se escapa. Ya se fue. Está en nuestra memoria. ¿Dónde lo hagas a encontrar? Ay, qué tal. Y el futuro, pues, ¿cómo? Tampoco, pues, enfoquémonos en qué hay. Hoy, 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 hoy. Ahí nos saluda Adán Leal, dice, muy buenos días, mis queridos y flexionados amigos. Sí, nomás que está preguntando por el betún. Ah, sí, sí, sí. Y el betún, ¿qué pasó? Se prendió. Ahí viene, ahí viene el betún. A ver con qué. A ver con qué. En breve lo tenemos acá. Sí, en un momento o otro llega el tremendísimo. Toda su experiencia. El tremendísimo betún, a ver con qué cuento llega, ¿no? Y el bizarra. Ese Gregorio. Tú conociste a esa persona. No, pero quisiera conocerlo, ya me entra mucha curiosidad. No, sí, uno es el mejor en su tiempo, ¿no? Sí, también me intrigaba mucho ese tal Patay que decía usted. El Patay. Que le manda saludos a Betún, que le manda saludos a Betún, el Patay. El tremendísimo. Cuando vino, dije, wow, el gran Patay. Ese es el Patay. Es un personaje real, no es ficticio, como el Quijote. No, 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 y y sí estaban muy bien acoplados el Betún. Sí. El Patay. Se puede ver el brillo en los ojillos. Eh, pero real, pero radialmente hablando. Claro, pues. Era el acople. Y ese el acople. Y seguirá siendo el acople. Pero radial. Pues sí. Y en el otro aspecto, fíjense que los asesinatos, los asesinatos, se dispararon más que nunca en el veinte veinte. El estrés por la pandemia puede ser una de las causas. Aseguran las autoridades, el pasado año, se registraron cinco mil asesinatos más que en el año veinte diecinueve. Un aumento sin procedentes en este tipo de crímenes violentos en el país, según informa el FBI. Wow. ¿Cómo ves eso? Y también los suicidios, ¿verdad? Eh, aquí no indicó, bueno, creo que no sé si van incluidos. Yo había oído muchos suicidios que habían ocurrido en Latinoamérica, en Perú sobre todo. ¿Y en Perú por qué? Porque la gente se desesperaba al saber que tenía COVID. ¿Tanto? Sí, decir, no, 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 yo no quiero vivir con eso. Y pegó duro por ahí. Tanta la 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 campaña de social que se ha hecho con con este virus que pues la gente se desespera, pues, ¿no? Pero allá pegó duro también. Claro, o sea, fue uno de los países más afectados del. Más azotados. Más azotados, así, dígalo usted con esas palabras. No sabía, yo no tenía esos datos. Sí, sí, hemos este, pasado las notas donde se ha hablado sobre suicidios a causa de. Conocidos tuyos. No, 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 gracias a Dios, gracias a Dios, y pues. Le agradecemos mucho la bendición de de que no haya ocurrido en en un caso familiar, pero sí hay casos este que se han reportado. Pues lo que pasa es que pues el sector más de. Pero usted no le afecta esas cosas, ¿no? ¿En qué aspecto? O sea, pues, el hecho de que hay una pandemia, no sé lo que lo mueva de su asiento ni nada, simplemente usted tiene esa esa forma de ser que pues lo que Dios le dé bienvenido sea y no tiene por qué preocuparse lo demás, ¿verdad? ¿De qué? When you gotta go, you gotta go. Exacto, entonces, ¿para qué vamos a estar? De la pandemia, de un accidente, de, pues, yo nomás le pido al altísimo que no caer en manos de un imbécil, no más. Como decía Facundo Carras, yo estoy, yo lo único que me preocupa son los pendejos, así. Sí, es que hay muchos. Exacto, es que hay muchos y hasta eligen al presidente. Entonces, ¿qué más uno puede preocuparse si están ya todos ahí? Sí, y hay muchos. No, neta, que para donde quiera que volteo, estás retacado. Sobre todo, ¿no? Claro. Y muy ocupados encima. Sí. Aparte. Todo el tiempo andan con ese rollo que se ocupa. ¿Y a qué se deberá eso, maestro? Pues es que ya es, es. ¿Quién el Marco Antonio Solís? Fíjense que Estados Unidos sufre el mayor aumento anual en el número de asesinatos en medio siglo. ¿Y a qué se debe eso? No sé si nos alcance, no creo, pero sí vamos a dar un pequeño encabezado. Donde el número de asesinatos aquí en el país de Estados Unidos tuvo el mayor incremento en un solo año, desde que el FBI comenzó a registrar esta estadística, desde 1960 a la fecha, según el último reporte de la agencia. Los asesinatos aumentaron casi un 30% en el 2020 con respecto al año anterior, llegando a los 21.500 según informes de del año Uniform Crime Report que el FBI publicó el día lunes, el día de ayer. Aunque los delitos graves se redujeron en general, según reporte el diario The New York Times, en el 2020 se cometieron 4.901 asesinatos, más que el año anterior cuando se registraron 16.669 casos. La cifra récord en el 2020, sin embargo, sigue estando muy por debajo del récord absoluto establecido a principios de la década de los 90. Vamos a seguir con esta nota, regresar a las noticias, pero les hago saber que el segmento de la verbena es auspiciado por Mariposa Community Health Center. Dentro de todos nosotros, en el condado de Santa Cruz hay una composición genética única, definida por los genes. El medio ambiente y el estilo de vida, que no solo nos hace únicos, también podría indicar la probabilidad de padecer diabetes, cáncer, depresión u otras condiciones. Al participar en el programa científico, HolaVas, no solo ayuda a los científicos a estudiar cómo mejorar la salud del futuro, también podría recibir información importante para usted y aprender más de su salud. Para aprender más que le gustaría, tengo la certeza, visite holabas.org o llame el teléfono, área 520-375-6050. Las respuestas están en todos nosotros, nuestra oficina está inscribiendo a participantes en Mariposa Community Health Center, aquí en Hogares, Arizona, en el siete, en el diecisiete diez, Normastic Way, o también hablar al teléfono, área 520-375-6050, y ahí agendas una cita y asunto arreglado, y nos vamos por la chuleta. Mariposa Community Health Center, su familia es nuestra familia. Tele un plus a su negocio, anunciándose en máxima noventa y nueve uno. Publicidad directa, creativa, y confiable, eso es lo que le ofrece en máxima noventa y nueve uno. La estación con mayor cobertura en impacto en el sur de Arizona y norte de Sonora, máxima noventa y nueve uno. Contáctenos para mayor información al dos ochenta y siete seis ocho ocho cinco. Máxima noventa y nueve uno, su principal punto de impacto para usted que le quiere dar lo máximo a su negocio. Not all internet is created equal. It's a lot like choosing a quarterback. Technically, you could sign up any new rookie provider on the block. But the success of every device in your home depends on it. Will they perform in the clutch? Or will they buffer under pressure as you stream the finale of the most talked about show of the season? Extreme provides the speed you need with a 100% gigabit technology network in amplified Wi-Fi. And unlike signing a quarterback, extreme internet requires no contracts. Switch today and get internet 100 for $34.99 a month for one year. There's only one pick to lead your team. It's extreme powered by media com. Call 844 for faster today or shop online at extreme.com Available to new customers switching from an active account with an internet provider may not be available in all areas. Price does not include activation, installation, modem rental, taxes and fees. Contact media com for details. June's Tax Accounting tiene más de 40 años en el negocio de impuestos y contabilidad desde 1977. Confía en June's Tax Accounting ya que realizarán el trabajo de una manera sumamente profesional y con el mejor servicio. June's Tax Accounting le ayudará con cualquier tipo de proceso que quiera realizar, ya sea declaraciones de impuestos, personales o de negocios, impuestos de nómina y trabajos de contabilidad. Visítenos, estamos ubicados en el 1031 North Banker Avenue, aquí en Nogales, Arizona, o contáctenos llamando al número 520-287-3681. Confía en June's Tax Accounting. Locked inside everyone from Santa Cruz County is a unique code that's shaped by your genetics, environment and lifestyle. This code not only makes you uniquely you, it also holds clues as to whether you may be predisposed to certain illnesses like diabetes, cancer or depression. When you join the All of Us Research Program, not only are you helping researchers study ways to improve healthcare for the future, you can get to know your health by receiving health information that matters to you. To learn more, visit allofusaz.org or call 520-375-6050. Answers are in all of us. Our office is enrolling participants at Mariposa Community Health Center at 1710 North Mastic Way in Nogales, Arizona. Or you can call 520-375-6050 to schedule an appointment. Arizona at Work invites you to a hiring event for Wholesome Harvest on Monday, September 27th from 9am to 5pm at Arizona at Work Job Center located at 610 North Morley Avenue. Job seekers, bring your resumes and dress for success. The event is open to the public, featuring over 40 positions including greenhouse operators, warehouse operators, biocontrol and packing, on-the-spot interviews. Proudly hosted by Arizona at Work, providing innovative workforce solutions for Santa Cruz County. For more information, call 520-375-7670. TTY-520-287-2946. Equal Opportunity Employer Program. Auxiliary aids and services are available upon request to individuals with disabilities. Services are made available through federal funding provided by the Workforce Innovation and Opportunity Act. Este y todos los sábados en el Antro La Negra. All you can drink all night long. Antro, 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 antro La Negra. Por solo 250 pesos. Barra libre. 250 pesos. Baila con la música de DJ o Second the Mix. No, tranqui, yo perreo. En el Antro de La Negra, ahora con horario, la fiesta se extiende hasta las 12 de la mañana. Te esperamos en Antro La Negra, a un lado del Cubanitos. No te lo puedes perder. ¿Tiene preguntas sobre Medicare? Mi nombre es José Pillado. Soy un agente de seguros independiente en el área del Condado de Santa Cruz. Yo podré contestar sus preguntas sobre Medicare, cómo funcionan los costos, los suplementos de Medicare, los planes de medicamentos con recetas o parte de Medicare Vantage o los planes de ventaja de Medicare. Para los que califiquen en un plan de necesidades especiales, pueden tener derecho a recibir beneficios adicionales como dental y visuán. ¿Quieres saber si el Estado puede ayudarle a pagar la prima de la parte B o los copados que no cubre su plan de Medicare? Llámeme a mi celular de trabajo, área 520-223-6993. Mi nombre es José Pillado. Si tiene preguntas o para una cita, por favor llame al 520-223-6993. Yo le ayudaría a escoger el plan adecuado para usted. Yo puedo ser su representante local. So you've been drinking all night. Big deal, right? You feel fine and it's only a 15-minute drive home. Imagine this. You are caught for driving under the influence of alcohol or drugs. Penalties for first-time offense. Uncharge includes a minimum of 10 days in jail, a 12-month mandatory ignition interlock device in your vehicle, fines of up to $2,000 plus the cost of any jail time, impounded vehicle for 30 days, criminal record and insurance rates go up. Drive smart. Don't drink and drive. En el mundo del boxeo. En el mundo del boxeo. Carlos FH, máxima 99.1, su noticiero al máximo. Iniciamos con el apasionante mundo del boxeo. Pero antes mire, se comunica con nosotros la señorita Débora Trujillo Que nos dice muy buenos días, buenos días Débora Esperamos que te lo estés pasando bien, bien Y que estés escuchando el noticiero al máximo Nos da gusto, creo que ella nunca se había comunicado con nosotros No recuerdo haberla visto antes, pero le agradecemos mucho su sintonía Y por estar comentando también, bienvenida al noticiero Claro que sí Fíjate que en la categoría de los pesos completos como que todo se derrumbó Fue un golpe tremendo que sufre de la categoría de los pesos completos Porque se estaba, andaba en un tipo eliminatoria A Tyson Fury y Deontay Wilder Y el ganador iba a pelear con, se suponía que iba a pelear con el Pues con tu tío, ¿no? Con el londinense Y resulta que le ganó el Alexander Jussi, que es el que sale con la victoria Y ya lo están comparando con Holly Fields, con Jones Jr. ¿Ah, sí? Y con otros boxeadores que brincaron de los semicompletos Y pasaron a la categoría inmediata que viene siendo la Menos de 200 libras, ¿no? Ahorita me voy a acordar Entonces después de ahí se brinca ese peso completo Y pues los únicos que lo han hecho han sido Yvander Holly Fields, Roy Jones Jr. Y ahora este joven Alexander, que es lo que se ve, no es ningún pichón Porque en la categoría de los semicompletos estaba Era Undisputed Champ, había barrido con todos Y cuando se brinca la categoría inmediata Después de la categoría de los pesos completos Sorprendió al mundo con una victoria Sobre tu tío Que pues prácticamente vino a echar a Anthony Joshua Ya estaba prácticamente esperando Bueno, salir bien este compromiso Para después enfrentarse a Al ganador de Fury y Joshua Que todos pensábamos que Joshua iba a ser el El mero mero Tenemos un llamado Vamos a ver Entonces el boxeo perdió su pelea más grande En Fury y Joshua Pero ganó una estrella En el ucraniano O Alexander Usyk Algo así, difícil pronunciarlo Alexander Usyk sorprende y arrebata los títulos De peso completo ante el británico Antonio Joshua El ucraniano se convirtió en el nuevo Monarca unificado de peso completo De la AMB De la OMB Y de la Federación Internacional de Boxeo Con su inesperada victoria Siguieron una llamada telefónica Que quería preguntarle acerca de Andy Ruiz Si tenía alguna información de él Bueno, Andy Ruiz Sabíamos que tenía ya una pelea Para el mes de octubre Pero algo se atravesó Y no sabemos si Si se la hace y se va a hacer toda la pelea Lo que sí les puedo asegurar Que es sorprendente El físico que Que exhibe Andy Ruiz Y aquí está Extremadamente delgado Ya es puro mazo Lo único que En su más reciente pelea No convenció ni a propios ni extraños Apenas pudo ganarle A un rival como Arriola Que ya estaba Pues retirado Y todos pensábamos Que iba a ser Un pichón Que se iba a divertir ¿No? Con él Pero resulta que le salió bravo Y se tuvo que esforzar al máximo Para salir con el triunfo Y aún así Pues como que no convenció mucho ¿No? Porque Arriola Se vio mucho mejor Se exhibió mejor Mejores golpes Mejor técnica Y es algo que Que decepcionó A mucha afición Esperamos que Andy Ruiz Regrese Pero con la fiereza Que nos venía acostumbrados A pesar de ser un boxeador Que pues No tenía No tenía No tenía el físico De un boxeador Porque era extremadamente Voluminoso De la parte De la cintura ¿No? Entonces Tú miras un boxeador así Y dices Este amigo no te da condición Pero él sí estaba fuerte Y rápido Y pues con mucha experiencia Y ya trató Trató de representar a México En las orientadas No lo logró Pero sí En sí Obtuvo bastante experiencia Y cuando regresa Pues estaba tumbando Ganando Tumbando Ganando Y no pensábamos Que fuera a llegar A peso completo Pero él ya está En los libros De los récords El primer mexicano Que logra El título De la categoría En los pesos completos Él ya pasó a la historia ¿Sí me explico? Claro Esperamos que pronto Tenga una pelea Para ver si A ver si hay un cambio ¿No? Quizá le haya afectado Si se acomoda El nuevo peso Sí, 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 sí Pero hace poco lo vi Está extremadamente delgado Estaba a un lado Del Canelo De Oscar Valdés Y de Ryan García Y se veía bien El compa Bien Sólido Alto, ¿no? Pero Delgado Yo creo que fue Mínimo Perdió unas 40 libras Mínimo Pero sí tiene pegada ¿No? Tiene un jab Muy rápido Muy certero En forma de res Un jab Que va como recto ¿No? Que lo Zumba Y regresa Su mano aquí Porque ese es el chiste No soltar Y regresar Si no golpeas Pues tienes que regresar A cubrirte Porque si te quedas En él Mira A ti abres pues Claro Y era lo que tenía Este amigo Y vamos a ver Qué sucede ahora ¿No? Andy Ruiz El orgullo de México El primer campeón mundial En la categoría De los maspodontes De los pesos completos Viva Viva Andy Ruiz Andy Ruiz Andy Ruiz Y sobre la pelea De esta Ya creo que hablamos Un poco Pero No tenemos Ya en el mes De octubre Empezaremos a hablar De La pelea De Saúl Canelo Álvarez Y que pueda pasar No pasa nada Creo que tenemos Un saludillo Ahí ¿No? Ramiro Martínez Saludos y buenos días Señor Félix Aquí escuchándolo A la máxima 99.1 Y el saludo Al Betún Donde ande Todo oprimido Y pandeado Dice Como le dan Carrillo Al Betún También dice Saludos a Saúl Del Canelo Álvarez Aunque el Betún Se pandee No pero cuando Hablan bien Del Canelo El Betún No se pandea No al contrario Le brillan Los ojillos Sí Para él es un ¿Qué término Podríamos emplear Cuando alguien Le brillan Los ojillos? Pues No sé Lo único Ahorita les voy a decir Algo Referente a esa ¿Qué tal si le llamamos La gotita? La gotilla Claro La titago El otro día Me preguntaron Que si por qué Hablabas así ¿Cómo? Ah Si en lugar de decir La gotita Decir la titago La titago ¿Allá acostumbran Hablar así? Eh Sí Cierto sector Claro Claro Es este Parte de la cultura De los jóvenes Cuando crecíamos Y jugábamos Con el idioma Eso Ramiro Martínez Y saludos Al Saúl Del Canelo Álvarez Aunque Aunque el Betún Se pandee Aunque no Estén Ah Betún Ahí tenemos Una llamada telefónica A las diez con cuarenta Buenos días Señor Félix ¿Qué tal? Este Buenos días A todos Y sabe que Este Hablando de pandeados Eh Desafortunadamente Los que andan ahorita En pandeados Son el campo de De señor De señor Trenero Álvarez De 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 su De todas Sus transiciones Que han llevado a cabo Para La pelea Contra Planta Ah Sí 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 O sea Que resulta Yo me imagino Que usted ya sabe Los detalles Pero Se me hace Algo muy relevante Comentarles que Eh Trenero Álvarez Este Al Al tratar de De ser su Autopromotor De promoverse El mismo Hizo un gran error En su vida Eh Al salirse de los promotores Que Que son ya Profesionales En este ramo Eh Pues Eh Ahorita sufrió Un Un desastre La negociación Contra Eh Este El El pleito De 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 Este Se quedó Solo Este A mi Vieron tratando Unos A unas Personas Que contrató El Keonero Álvarez Para que negociaran A su favor Y Y Y Y No No Le dio resultado Es que No 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 aceptó No aceptaron Los términos El 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 grupo De Que está Patrocinando A A A A Plant Pero La La pregunta es ¿El desastre Es económico O Voxístico? Ambos O sea Que Los contratos Las cláusulas Que están Que están En el Contrato Son De Promoción De Dinero Y De Las Condiciones Ya Sea Favorables Para uno O el Otro Pero Desgraciadamente Según Comentaristas El Canelo Desafortunadamente Se salió Con la Con la Peor Negociación Que haya Tenido Tenido En toda Su Carrera Que Ellos Estaban Pidiendo Más De 80 Millones De dólares Pero Al Último Quedaron Con 30 Millones Y Las Cláusulas Los Jueces Y Y Una Eso Sea Por Lo Que Arriesgó Tanto Porque Tiene La Certeza De Que Puede Vencer Porque Boxísticamente En Las Dos Peleas Que He Mirado A Plant No Creo Que Tenga Lo Necesario Para Vencer Canelo Pero Precisamente Por eso Señor Feliz Fíjese Que Usted Acaba De Una Muy Sabia Y Muy Necesitada La Cosa Es Que Una De Las Cláusulas Es De Que Si Pierde Plant Este Pues No Hay Revancha Pero Si Pierde El Canelo Va Una Ganancia Super Millonaria Para Los Dos Entonces Este Ahí Hay Una Pues Son Cláusulas Secretas Más Bien Les Llaman Que Los 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 Están Quiriendo Los Contratos Son Los Únicos Que Que Están De Conocimiento En Es Cláusulas Pero La Gente Pues Con Sentido Común Se Da Cuenta De Que De Que Ya Está Muy Controvertida Los Contratos Y Y Quién Va A Ganar Y Quién Va A Resultar Si Uno Perde O Otro Gana Ojalá Y Nos Pueda Comentar Usted Más Con Sus Métodos De Investigación Y Este Y No Sabes A ver Pero Ese es mi Comentario Señores Si Estábamos Nosotros Hablando Que Ya Vamos A Empezar En El Próxima La Próxima Semana Ya Estaremos Hablando De La Pelea De Saúl El Canelo Álvarez Los Términos Las Cláusulas Y Todo Eso Pero Déjeme Decirle Algo Que En La Reciente Pelea De Oscar Valdés Ahí Estaba Canelo Álvarez Y Estaba Escaso Pie Y Medio De Mida Distancia Y Me Dí Cuenta Que Es Una Excelente Persona Es Una Persona Que Se Portó Muy Humilde Se Portó Muy Estaba Muy Amable Con La Gente Y Nunca Rechazó Ningún Autógrafo Ni Ninguna Fotografía Que Se Le Pedía Y Es Habla Muy Bien De Él Como Persona En Lo Boxístico Esperemos Que Nos Ofrezca Una Gran Pelea Contra Calder Plant Plant Es Una Persona Que Se Está Dedicando A Hacer Publicidad Y Usted Sabe Que La Publicidad Vende El Atractivo Físico Y La Capacidad Boxística De Plant Todo Mundo Sabe De Que De Que No Se Compara ¿No? Las No Se Si Las Apuestas O La Opinión Pública Es De Que Pues Lo Van a Quedar ¿No? Pero Ahora Ya entran Esas Esas Días De Qué Tipos De Contratos O Qué Cláusulas Secretas Tengan Para Hacer De Este Evento Un Evento Millonario ¿No? Han Trabajado Mucho Mucho Ya Un Año ¿No? Este Entrando A la Mesa Y Todos Los Candidatos Que Han Querido Promover A Canelo Pues Han Fracasado Entonces Canelo Álvarez Está Ahorita Perdiendo El Primer Round Que Son Las Negociaciones Y Todas Las Negociaciones Aparentemente Están A favor De Plan Pero Ya Veremos Y Esperemos Que Nos Que Nos Ten Informados Buen Vida Señor Así Le damos Excelente Día Y Gracias Por Su Participación Ya Nos vamos Al apasionante Mundo Del Béisbol Mi Champion Vámonos Al Béisbol De Las Grandes Ligas Béisbol Y Béisbol Del Bueno Vamos Iniciar Donde Donde Los Demás Terminan Resulta Que Muchos Estamos Enfocados En Los De San Francisco Los De Los Ángeles Los Pájaros Rojos De San Luis Y Otros Equipos De La Liga Nacional Pero No Más Y Luego Si No Brincamos A La Liga Americana Que Los Yankees Que Toronto Que Los Toronto Blue Jays Que Los Rays De Tampa Bay Y Porque Nomás Hay Tres Contendientes Y Hay Dos Dos Sillas Nomás Para Colarse Los Playoffs Y Todos Estamos Enfocados En Eso Pero No Estamos Olvidando De Algo Muy Importante Que Viene Siendo El Enfrentamiento Entre Saúl Arrasa ¿No? El Enfrentamiento Entre Los Bravos De Atlante Y Los Fili De Filagrafia Que Tendrán Las Características Vida O Muerte Debido A que Pues Atlante Sabemos Que Está En El Liderato Pero Van A jugar Tres Juegos Y Están A Dos Juegos Sin Medio Indicador Lógico Que Los Bravos De Atlante Tendrían Que Ganar Mínimo Uno De Dos Y Si Ganan Más Pues Yo Creo Que Pues Se Consolidan En Su En Su División Los Bravos De Atlante Y Los Fili Inmersos En Una Clásica Batalla Por El Título De La Visión Esta De La Liga Nacional Y Sabiendas Que El Comodín Resultaría Insuficiente Para Que Acabe En Segundo Lugar Ya Que El Que Queda En Segundo Lugar Le Toca Bailar Con La Más Fea Iniciar Una Crucial Serie De Tres Juegos A Partir De Hoy Y Atentas Liderea La División Con Una Diferencia De Dos Juegos Y Medio Pero Los Files De Filadelfia Necesitan Necesitarán Llevarse Al menos Dos De Los Tres Juegos En Georgia Esta Semana Para Mantener Un Hilo De Posibilidades De Quedar En Los Primero En El Primer Lugar Filadelfia Se Ha Sostenido En La Puja Mediante Una Racha De Cinco Victorias Pero Los Filadelfia Finalmente Perdieron El Domingo Ante Los Coleros Los Piratas De Pitbull Y Eso Le Respó No Creo Que Si Ganan Dos De Todos Más Quedan En Segundo Lugar A Medio Juego Entonces Pero Que Ganan En Segundo Lugar Y Les Toca De Todos Más Claro Pero Se trata Ahorita Todos Como Está La situación En La Liga Nacional Todos Quieren Ganar Su División Porque Todos Le Temen A Los Pájaros Rojos De San Luis Por Esto Para Esto Es Lo Que Juegas Dijo El Manager De Atlanta Vayan Sneaker Vamos A Tener Las Manos Llenas El De Filadelfia Saka Wheeler Abrirá Hoy Contra Charlie Morton De Atlanta Que Será Un Juegazo De Pronóstico Reservado Tenemos Que Llegar Hacer Nuestro Trabajo Y Estar Afilado Desde El Primer Lanzamiento Dijo Harper Siempre Vas Con Intención De Barrer Al 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 Que Te Toca Enfrentar Habrá Que Saborear Cada Momento De Esta Serie Y No Quedan Muchos Más Entre Equipos Que Se Pelean Por Las Plazas De La Post Temporada Los Yankees De New York Viajan A Toronto Con Ambos Pues Con Ambos Batallando Los Comodines De Gana Pero Toronto Se la Verá Después Con Baltimore Y Los Yankees Contra Un Equipo De Tampa Bay Que Ya Seguraron El Centro del Este De La Liga Americana Fíjate Está Difícil Para Los Yankees De New York Si Ganan Esta Serie Prácticamente Ya Amarran Porque Después Los Toronto Toronto Blue Juegan Contra Los Orioles De Baltimore Y A Los Yankees Les Toca Contra Yankees Que Quizá Tampa Bay Quiera Descansar A sus Mejores Pichas Porque Ya Están Clasificados Y Se Aguarden Para La Siguiente Ronda Eso Puede Ser Posible Se Acostumbra A Eso Porque No Tienen Nada Que Perder Nomás Tienen Que Jugar Y A los Mejores Jugadores Banquearlos Y No Fusarlos Tantos Para Que Lleguen Como A Los Play Ops Esa La Ventaja Eso Podría Estar A favor De Los Yankees De New York Pero Si Tampa Bay Sigue Con La firme Intención De Seguir Ganando Juegos Pues Es Los Yankees Un Dead Duck Porque Los Reds De Tampa Bay Tienen Un Equipazo Boston También Empuja Por El Comodín Y Visitará Baltimore Y Luego Washington Y Seattle Será Local Ante Oakland Y Ambos Aún Se Fueron A Un Tenue Posibilidad De Calificarse A La Post Temporada Por El Comodín Están Luchando En La Liga Americana Los Yankees De New York Con 89 Victorias Los Mea Rojas De Boston Con 88 Y Los Toronto Blue Jays Con 87 Y Los Marineros De Seattle Con 87 Indicador Lógico Que Son Cuatro Los Que Están Buscando Una Silla Un Lugar En Los Playoffs Y Nomás Hay Campo Para Dos Quiere Decir Que De Aquí Para Adelante Como Les Había Dicho Nomás Que El Betún Acuérdate Que El Betún No Quería Entender De Aquí En Lo Adelante Definitivamente Todo Lo Que Oscura Será Miel En La Liga Americana En La Liga Nacional Los Dalles Los Ángeles Con 100 Victores San Luis Y A Los Beds De Cincinnati Que Los Que Se Antojan Difícil Son Los Beds De Los Pájaros Rojos De San Luis Están Jugando Un Béisbol De Mirame No Me Toques Campeones Y Saben Lo Que Andan Haciendo Estos Compas Estos Compas Si Saben Lo Que Andan Haciendo Como Otros Hombre Y Los Bavos Buscan Asegurar Su Cuarto Título Divisional Al Dilo En Fila Y Ahí Está El Que Les Ayudó Mucho Fue Peterson El Exjugador De Los Yankees De New York Que Digo De Los Dalles De Los Ángeles Que Lo Cambiaron A Los Bravos De Atlanta Creo Que Los Mets Y Los Mets Lo Retomaron Lo Regresaron Con Los Bravos Y Le Está Haciendo Mucha Tulide Ya Que Es Un Jugador Que Tiene Bastante Poder En Cualquier Momento Se Va Para Las Gradas Joven El Compa Lo Que Está Llamando También La Atención Es En En El Mundial De Sus 23 Donde En El Grupo A México Está En Primer Lugar Con Un Lécord De Cuatro Victorias Una Derrota Cuba Con Tres Victorias Una Derrota Taiwón Con Tres Dos Y Dominicana Con Dos La República De Checo Uno Cuatro Y Alemania Uno Cuatro Vamos A ver Que Sucede Porque En el Grupo B Venezuela Está Con Cuatro Uno Igual Con México Después En Colombia Con Cuatro Uno Panamá Tres Dos Nicaragua Dos Tres Y Corea Al Sur Una Victoria Y Cuatro Derrotas O sea Que Vamos A ver Que Sucede Los Juegos Para El Día De Hoy Son Que Eh ¿No vamos a ir por la chuleta? No, ¿no? Todo bien, no Los Juegos Para el Día de Hoy En la Liga Americana A los Mediarrejas De Boston Con Seo Invicto En Cinco Con Cinco Victorias Se enfrenta A los Orioles De Baltimore Que Es Muy probable Que Boston Salga Con El Brazo En Alto Los Yankees De New York Se Enfrentan Los Toronto Blue Jays Y aquí Si tienen Un Obstáculo Ya que Por Los Toronto El Coreano Ryu Estará En Loma De Los Responsabilidades Tipo Cuatro De La Tarde Los Detroit Tigers Se enfrentan A Minnesota Los Angelinos A los Rangers De Texas Cleveland Se enfrenta A Kansas City Tampa Bay Se enfrenta A Houston Juego Interesante Y Oakland Se enfrenta A Marineros De Seattle En la Liga Nacional Los Miami Se enfrentan A los Mets De New York Chicago Visita Pittsburgh Miami Se enfrenta A los Mets De New York Los Phoenix De Philadelphia De Atlanta Este juego No se lo pierda Por nada El mundo Porque va a estar Y los Yankees Con los Torontos Ahí vamos Para allá Con los Yankees De New York Los Milwaukee Brewers Tienen una serie Interesante Con los Pájaros Rojos De San Luis Donde Windride Recibirá A Woodbrook De los Milwaukee Brewers Y es un juego También de interés Los Nacionales De Washington Se visitan A los Rockies De Colorado Un juego De mero trámite Los Deep Back Arizona Se enfrentan A San Francisco Pichón Y Pichoncito A la vista San Diego Visita Los Dayes De Los Ángeles Con Bueller Que cabe hacer La mención Que Bueller Está teniendo Ya puso en duda A los aficionados Y al mismo Equipo De Los Dayes Ya que en sus Últimas tres salidas No ha tenido El éxito Que está esperando Ya que es uno De los mejores Los Pichones Que estaba Directo A ganar ¿Y qué le habrá Pasado? No sabemos A finales de la temporada Hay muchos que le llaman El brazo muerto Y es un brazo cansado Ya Y no puede hacer mucho Pero la cosa fue Que Pues Dave Ravel Para variar un poco Pues no estuvo Haciendo lo necesario Ya que le estaba Llamando Demasiados envíos Desde la media temporada Para acá Y cosa que no hizo Con Con el Zurdito Urias Al Zurdito Urias En el quinto Lo echaba para afuera Y Y a Bueller Hasta el séptimo Y esperemos que no Que nomás sea Un Unos tres juegos Que no venía por ahí Pero ahí mismo En esos tres juegos Le valió No ser No ser Tomado en cuenta Para el South Young Ya que antes De estos tres juegos Era el En la number one option Hay nomás para que TDS De Hacer Trompa Luña En estos momentos Mercer Es el que El probable Ganador Del premio South Young También En el juego Entre las ligas Cincinnati Se enfrenta a Chicago Que pues es un juego De mero trámite Campeón Si Pues ya Y el standing De las grandes ligas Es el siguiente En la liga americana Los Bays de Tampa Bay Ya esos ya Amarraron Ganen O pierdan Ya esos ya Están Sobres ¿No? Los Medarojas de Boston Con 89 victorias 67 derrotas Están en ocho juegos De retirados De los Tampa Bay Y después siguen Los Yankees de New York Con 88 victorias Y Toronto 87 Al revés Se enfrascan New York New York tiene 89 Y Boston tiene 88 Fue error de dedo Entonces aquí Entonces sí Porque tomaron Una ligera ventaja Los Yankees En las tres victorias Que obtuvieron Sobre los Medarojas De Boston Que fue de pura chiripa ¿No? Pero atrás Vienen los Toronto Blue Jays Que tienen un equipazo Oh ya Y que también están jugando Y podrían sacar un susto cualquiera En la división centrada Media Blanca de Chicago Ya están clinch Ya están asegurados Cleveland No le alcanza Ya Cleveland eliminado En la división oeste Houston sigue aferrado Al primer lugar Con cuatro juegos Y medio de ventaja Sobre los Seattle Mariners Entonces estás hablando Que también tienen opción Los marineros de Seattle Con 87 victorias Entonces no son tres Son cuatro Los que están buscando El lugar En la En Para los playoffs Que vienen siendo Boston Yankees Toronto Y los marineros de Seattle En la liga nacional Pues en la división este Atlanta Está en primer lugar Pero tiene una serie crucial Contra los Phillies de Philadelphia Que aquí también podría haber diferencias En la central Los Milwaukee Brewers ya seguros Y San Luis durísimo Con 87 victorias Y es el comodín más duro Que pueden enfrentarse Cualquier equipo En la división oeste Los gigantes de San Francisco Seguros con 102 victorias Y los dais de Los Ángeles Prácticamente seguros Para participar en los Phillies Pero tienen la amenaza De los pájaros rojos De San Luis Lo que son San Diego Ya sin posibilidades Ni Colorado Ni Arizona Y definitivamente Y definitivamente Mi Champion Aquí lo único que nos queda Por hacer es Esperar y ver Pero por lo pronto Hay que Sí que el Betún Que se pandió No, no se pandió Ahorita va a venir el Betún Ahí te llega ¿Por qué tienen la tendencia Esa a decir que el Betún Se pandea? A poco ¿Pero por qué? ¿A poco usted cree que? Yo no lo veo pandeado No No, si siempre hasta se para Sí, anda con los ojillos Le digan los ojillos Nos vamos por el ID Dale K-O-F-H-F-M Máxima 99-1 Nogales, Arizona Máxima 99-1 Only His Así es ya para concluir Con este Con este segmento del deporte Carlos Pérez nos saluda Nos dice Good morning Y saludos El juego de hoy Fíjate el secreto Detrás del empuje De los play-offs De los Yankees De New York Es una nueva mascota Ya lo sabías, ¿no? No Fíjate hasta donde recurren Una tortuguita Esa es la mascota de ellos Piensan que eso Los va a llevar el título Lento pero seguro Pues eso es lo que Pero sí va a estar ¿Pero a poco las tortugas También comen pichón? Pues ya están ahí Ah, eso les faltó Los Yankees de New York Están en medio De una racha De 6-0 Incluido una barrida Sobre los mediarrojas De Boston Que fue de pura chiripa Y es delegada De una visión sorprendente A la casa club Una tortuga Llamada Bronzy Llegó solita Ahí Y la mantuvieron Una tortuga Y desde entonces No han perdido un juego Y llevan 6 victorias Y 0 derrotas Órale Pues agarraron un amuleto Piense que es el amuleto Pero pues Esos son los tremendísimos Yankees de New York Que mañana a ver si les damos noticias Usted ha probado Ha probado el caldito De Caguama ¿No le dicen? Claro Sí Es este Una Tortuga ¿No? Sí Pero gigante Una Caguama Antes era muy común Que Pero ya Ya está vedada La La caguama Ya no se puede Este Y dicen No Aunque a mí nunca me pasó Que si te agarraba débil Te tumbaba Uy O sea que era Era Doble filo La cosa Claro O te ponía al 100 O te ponía al Al 0, 0, 0 Y para andar bien Tienes que andar bien ¿Sí? Eso es todo lo que tenemos En deportes Arráncate con la noticia Vamos con la información Mientras que viene y llega La raza Así es Magdalena Entre la fe Y la violencia Segundo año Sin fronteras En Nogales Sin fiestas Segundo año Según la información Que nos llega En Nogales Sonora Titular de protección civil Señala que por cuestiones De relaciones Al COVID Se han suspendido Las festividades En este 2021 Por segundo año consecutivo No habrá fiestas Tradicionales En el pueblo mágico De Magdalena De Quino Por cuestiones relacionadas Al COVID-19 Y en acuerdo Con las autoridades religiosas Así lo informó El titular De protección civil De esta ciudad Dángel Roberto Cordines O Cornides Cruz El funcionario Indicó Que todas las actividades Relacionadas A los festejos Del santo patrono De Magdalena San Francisco Javier Quedaron suspendidas Por lo que Los peregrinos Y feligreses Que visiten La ciudad Solo podrán Acudir A la capilla Donde se encuentra La imagen religiosa Y por espacio De pocos minutos Para evitar Aglomeraciones Manifestó Que de la misma forma Todos los espacios Es que se encuentran En la tradicional Plaza del centro De este poblado Se encontrarán Bajo constante Supervisión En donde Solo se permitirá Descansar Cuidando La sana distancia Para después Desocupar la zona Y regresar A sus lugares De origen Indicó Que la decisión Se tomó En conjunto Con el párroco De la iglesia Quien preocupado Por la salud De los ciudadanos Propuso Cancelar Las actividades Por segundo Año consecutivo Además De que Con el clima De violencia Por el que Atraviesa la zona Derivó En esta Clausura temporal Fíjese Que ni por parte De la iglesia Yo creo Que la iglesia Como lo hacían Otros años Como una misa Y demás Todo eso No se va a hacer Por lo que Por lo de los protocolos De seguridad Y pandemia En los que estamos Pues no No se va a poder Este año Recalcó El funcionario Municipal Cornídez Cruz Expresó Que donde Se han abocado Los esfuerzos Es en garantizar La seguridad De los peregrinos Dentro Y a las afueras De la ciudad De Magdalena De Quino Realizando operativos De patrullaje En las zonas De alto tránsito Y Proveyendo A los Más necesitados Los cuidados Médicos Respectivos Con lo único Que si estamos Trabajando Es con los peregrinos Con las personas Que están pagando Manda Que llegan Aquí a Magdalena Llegan desde La Cebolla Tubotama Nogales Y que todos Nos están Y que todos Nos entran Por estos puntos ¿No? Por la carretera De La Cebolla Por la carretera De Nogales Y pues con la diferencia De cabalgatas Que nos llegan También Es con lo único Que se está trabajando Para que las personas Que le deben A una Amanda A San Francisco Pues puedan cumplir Con ella Manifestó Estimó Que para esta semana Los números De caminantes Aumente Ya que Toda la semana Pasada Se tuvo Un conteo Preliminar De aproximadamente 200 personas Esto Una cifra baja Comparada A los flujos Que se tenían En el 2019 Fueron Cuatro homicidios Diversos Enfrentamientos Y balaceras Se vienen Presentando En Magdalena Y la región Y han cobrado La vida De varias personas Tan solo El pasado domingo Fueron cuatro Tres hombres Y una mujer El jefe De la policía Municipal Señaló Que la balacera Registrada El pasado domingo Duró alrededor De 30 minutos Y se presume Que no había Relación Entre las víctimas No obstante Aclaró Que es la agencia Ministerial De investigación Criminal La responsable De las indagatorias Las 11 Con 6 minutos Y si usted Tiene Preguntas Sobre Medicare Le recomiendo Que llame A José Pillado Es un agente De seguros Independiente En el área Del condado De Santa Cruz Él le contestará Sus preguntas Sobre Medicare Cómo funciona Y los costos Suplementos De Medicare Planes de medicamento Con receta O parte de Medicare Advantage O planes de ventaja De Medicare Llame a José Pillado Al 522-23-6993 Para poderle responder Sus preguntas Sobre Medicare O para una cita Para inscribirse En el plan Que es el adecuado Para usted José Pillado Podrá ser Su representante local El teléfono Es el 522-23-6993 223-6993 Es José Pillado Y asunto arreglado Las 11 con 7 minutos Seguimos con la información local Ingresará segundo frente frío A Sonora A partir de este jueves Y la primera semana De octubre Se empezará A sentir Los efectos De lo que sería El segundo frente De frío A partir de Este Próximo jueves Y la primera semana De octubre En el norte De Sonora Se empezarán A sentir Los efectos De lo que sería El segundo frente frío Que logrará Que las temperaturas Se mantengan cerca A los 10 grados centígrados Sobre todo En las madrugadas De acuerdo A los informes Meteorológicos De la Oficina De Protección Local Civil El primer Frente frío Inició El pasado 21 de septiembre El cual fue Acompañado Por lluvias Y nublados En la mayor parte Del norte Del estado Por lo que el frío Por el momento No dará tregua Según el pronóstico Extendido Proporcionado Por la Comisión Nacional De agua Con agua Las temperaturas Se mantendrán Por debajo De los 28 grados centígrados Para caer A partir de la tarde O noche Hasta los 10 grados La alerta De lluvias Inicia de nuevo El próximo jueves 30 de septiembre Ya que según La misma dependencia A nivel estatal Volverán las precipitaciones Ya que se mantiene Por encima Del 50% La probabilidad Desafortunadamente Y para los amantes De las bajas temperaturas Para la próxima semana Se espera Que el domingo Y lunes El termómetro Marque alrededor De 30 grados En las máximas Y 14 Para las mínimas Pero esto será Un incremento temporal Las recomendaciones De las oficinas De resguardo A nivel local Es el de protegerse Con la constante Ingesta de líquidos Alimentos ricos En carbohidratos Y vitamina C E iniciar Con el mantenimiento De equipos De calefacciones Así como El evitar Cualquier actividad A la intemperie Sobre todo En las horas De la madrugada Las 11 Con 9 Minutos Y la administración Del seguro social Y las oficinas Del seguro social Continúan tomando medidas Para proteger Al público Y a nuestros empleados Durante la pandemia El coronavirus Seguimos ofreciendo servicios Por teléfono O por internet Con una cita previa Comuníquese con nosotros En esta dirección web Que es www.segurosocial.gov Dash servicios Por internet Para más información A las 11 con 10 minutos Seguimos con la información Y en Colombia Colombianos se movilizan En contra de la reforma Tributaria de Duque En una nueva jornada De protestas Demandan el trámite De 10 proyectos legislativos Para el beneficio De la población Que según dicen Están frenados Por los partidos De gobierno Los colombianos Toman nuevamente Las calles Este martes En contra de las políticas Del gobierno De Iván Duque Y para exigir La agilización De leyes En el parlamento En una manifestación Nacional Convocada por El Comité Nacional De Paro A través de un comunicado El Comité Nacional De Paro Informó Que la movilización Es para denunciar La corrupción Y la impunidad Que la acompaña El nuevo paquetazo De Duque Y ante el hecho De que el mandatario Ni dialoga Ni negocia Muy parecido A lo que pasa por aquí En concreto Los convocantes Exigen al Congreso Colombiano Que tramite Los diez proyectos De ley Que presentó El Comité Nacional De Paro A través de las Bancadas de oposición Y que recogen Las más importantes Peticiones Por las que Movilizaron A los colombianos En las manifestaciones De noviembre Del dos mil diecinueve Y que las iniciaron En abril Veintiocho Pasado Según esta comisión Estos proyectos De ley Presentados Tienen como única Finalidad Beneficiar A millones De compatriotas Que acosados Por la crisis Económica El COVID Y las políticas De gobierno No encuentran salida Para sus Esenciales necesidades Sin embargo Denuncian Que estarían Siendo obstaculizados Por el oficialismo En el Congreso Con los proyectos Presentados Por la comisión Buscan En primer lugar Una renta básica De emergencia De un salario mínimo Mensual Por un año Para siete coma cinco Millones de hogares En segundo lugar La gratuidad universal Para todos Y todos los Y todas las estudiantes En la educación Superior Pública Vamos a llegar A esa información Después de esta llamada Telefónica A las once Con doce minutos Buenos días No anda por ahí Óscar Aquí está Óscar Sí Sí Para servirle Dígame Indícame Oye Óscar Sí Ahí te ve el número O pásame con tu secretaria O tu hijo El teléfono De mi carnal Rubén Ah sí Marca el dos Ocho siete Seis Ocho Ocho Cinco Adiós Gracias Gracias Hasta luego Bueno seguimos Hablando sobre esta nota De Colombia Hay unas protestas Que se están llevando a cabo Por las legislaciones Que el gobierno Está implantando Y el pueblo Está muy Muy enfadado Con ellos Entonces están exigiendo Entre estos puntos Que se regule Lo que es la renta básica La educación superior Pública La red pública De salud Micro Pequeñas y medianas Empresas El sector agropecuario Entre otros puntos Una reforma política En general Y pues el gobierno Tiende a tener Una política De reforma tributaria Que está afectando Mucho al sector De la población Y por eso están Realizando estas Protestas ¿No? Es un pueblo Que reacciona Inmediatamente Al ver que su gobierno No está tomando Cartas en el asunto No comunica nada Y pues este Yo diría Es algo similar Como que Lo que pasa Aquí ¿No? Claro Que hay mucho hermetismo ¿No? Sí Solamente ya te la sabes Pero eso no nos extraña Aquí mira Te mandan un saludillo Dice Ramiro Martínez Saludos para el Machu Picchu Que es chilo Pero también se pandea Igual que el de tu ¿Ya te lo vas a leer ese? Ah sí Pero no lo leí No lo leí Y dice que también te pandea Claro que sí Carlos Pérez dice Good morning Y saludos Fíjense que no sé No sé si sabían esto Pero me viene inquietando Esta nota Que lo importante Es importante Conocer el por qué Los infartos en el baño La mayoría De por qué Los infartos Ocurren Más a menudo En el baño Bueno La gente no debe empezar Mojándose la cabeza Y el cabello Cuando se duchen Porque esto es una secuencia Inversa ¿No? Eso ya lo sabía yo ¿No? Esto Esto causa Que el cuerpo Trate de ajustar Su temperatura Muy rápidamente Por nuestra condición De sangre caliente Al hacer esta secuencia Incorrecta La sangre aumenta Su velocidad Para llegar más rápido Y rápidamente A la cabeza Para entender Para compensar La diferencia De temperatura Lo que mentalmente Puede causar Roturas De vasos Capilares Arterias Y por consecuencia Pues un infarto O caída ¿No? La forma correcta De iniciar la ducha Es comenzar Mojándose los pies Las piernas Realmente Hasta los hombros Y a lo último Pues la cabeza ¿No? El cabello Sigue estas instrucciones Y luego Complete su ducha Normalmente Esto es Especialmente Recomendable En quienes son Hipertensos Y tienen niveles Altos De colesterol Incluso Padecen de migrañas ¿Eso es por bañarse Con agua caliente? No No Únicamente Que El cambio De temperaturas No Que primero Te tienes que mojar Los pies Después Las piernas Y después Subir No Al revés No No Es muy peligroso Eso Porque la mayoría De los infartos Ocurren por eso En el baño En los baños Usted cuando se baña Lo hace así Primero los pies Siempre 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 mojo Los pies Pero eso Lo vengo haciendo Desde hace mucho tiempo Porque yo acostumbro Al agua fresca ¿No? Claro Claro Ya después de ahí Que me Aclimato Empiezo A subir La me mojo Las piernas Después Donde tenía Entre la cintura La espalda Y a lo último Ya le entramos Al chapuzón ¿No? Así Al cabello El champú Y todo El rock and roll Pero esta es la manera Correcta Así como les estoy diciendo Porque Es muy bueno Recomendar a la persona La forma correcta Porque hay quienes No lo saben ¿No? Es de extremo interés Que lo hago así Por fin Es una cadena Muy útil ¿No? Por ejemplo Personas con una presión La normal De ciento veinte Sobre ochenta Que muy pocos La traemos así Pero debes de andar En un límite De ciento treinta Ciento ochenta y cinco Es un normal Controlado De ciento cuarenta Sobre noventa Es alta Ciento cincuenta Sobre noventa y cinco Es muy alta El corazón late Gracias Setenta y dos Por minuto Y eso pues O sea que El hipertenso Tiene que tener Más cuidado Pero no importa La edad No importa Si padeces De alta presión Si no llevas Estas reglas Es muy probable Que tengas Hay más posibilidades De que te de un ataque Al miocardio Y mismo Sotas Y normalmente En las regaderas Pues cuando tú Te vas a bañar Ya saben Todos Si tú anuncias Que te vas a bañar Nadie va para allá A menos de que ya Te tardes ya Media hora Cuarenta ¿Quiénes se tardan así? Sí Hay personas que Sobre todo el sector femenino Diría yo Se hacen pescaditos No Hay mujeres que entran y salen Pues sí Y lo que se mojó Se mojó Pero lo más importante Es que no Que no Que no No inicies Directamente la cabeza Efectivamente Empiece con los pies Vaya subiendo Hasta que Hasta que Se aclimate el cuerpo A la temperatura El agua Porque Más cuando brincas De la cama Es muy Es muy importante Y esto debe de saberlo El betún A ver si lo sabe Porque el betún No sé Si qué tan familiarizado Está ¿Cómo se baña? Pero preguntemos La primera betún ¿Cómo se baña? Ándale pues A ver betún Ya llegó el betún Bienvenido Sergio el bailador A ver si Este cuento llega Buenos días señor Félix Buenos días Cris Buenos días al auditorio De máxima Pues fíjese que Venimos Directamente De donde está Haciendo su informe Este El señor de aquí De El mayor Pero pues ¿Qué es lo que me querían preguntar? Oye betún Es que es algo muy importante ¿Sabías tú que la mayoría De los ataques Al miocardio Suceden en la ducha? Y en el baño No, no sabía Fíjese Estás mal betún Vale más que tomes Escucha este consejo De un Oscar Bueno, no es mío ¿No? No, hay algunas Ya he visto algunas Hipótesis Que supuestamente Se tienen que mojar Primero los pies Ajá Pero es totalmente Y lógico eso ¿Por qué? Hombre Bueno, la mayoría De todos los ataques Al miocardio Se originan En las duchas Y en el baño Esto es Porque cuando tú Te levantas Hay otro detalle También muy importante A ver Que cuando uno Está dormido Y te levantas De un brinco También tienes Opciones De aceptar Lo que tienes que hacer Es sentarte Y hacer tus oraciones Hacerlo Durar de perder Unos tres, cuatro minutos Para que tu cuerpo Se estabilice Después hacer el resto De las actividades Ordinarias ¿No? De las del diario Vivir Y a la hora Del chapuzón Ve tú Lo más recomendable Lo que dicen Los que saben No los Dicharachos Ni los Ni los Ni los Dicharachos Pueblerinos Pues Que primero Acá Y lo allá No O forzosamente Te tienes que mojar Primero los pies Y Y Paulatinamente Subir La ducha De abajo hacia arriba De abajo hacia arriba Y a lo último Ya el cabello La cabeza Y todo eso Porque ya está Científicamente comprobado Que la mayoría De los ataques Al miocardio Al corazón Son producto De un De que te bañas De una manera inversa Es Totalmente Primero la cabeza Si que se le mojan Las ideas No de No sé Es que Y más cuando eres Hipertenso Ajá Que ya sabes tú Que el hipertenso El ciento Veinte Ciento ochenta Es normal Pero es muy difícil Que andes ciento ochenta A ciento veinte Sobre ochenta Debido a que eso Es una presión arterial Para un jovencito Para un niño Para alguien Ya uno Después ya de los Veinte años Veintiuno Si es normal Si es normal Que andes en los ciento En los ciento Quince Ciento dieciséis Sobre setenta Está hablando De la hipertensión De 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 la alta Nada más De los ciento veinte A los ciento ochenta Porque la No hay ciento veinte Ciento ochenta Betún no manches Es lo que acaba Es lo que acaba De decir usted No ciento veinte Sobre ochenta Sobre ochenta No fíjese La Déjame concluir Pero Está mal informado La teoría No como están mal informados Si son gente que sabe Lo que está diciendo Bueno pues Yo he utilizado La La forma En que lo he hecho Durante Muchos años Y todavía estoy aquí Feliz y relinchando Oiga Once con veintidós En una llamada telefónica Buenos días ¿Qué tal señores? Está bien Este debate Pero Este Yo soy De que Eso del baño No tiene bases Científicas Un 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 ataque En el corazón Especialmente En el horario Que es fatal No es por un chavo Sino que fue Un mal estado De salud Crónico ¿No? Pero en fin Cada quien tiene Sus cosas Lo que sí considero Importante señores Es que nos diga El señor Betún Que escuchó Del informe De De nuestro Ilustre Presidente Municipal Ahí sí Todos tenemos En común Gracias Gracias Ah de eso Lo vamos a informar En su tiempo Sí Definitivamente Más adelante Vamos a Informar un poco De De lo mucho Que se está Informando en este momento Que la gente Estaba feliz ahí Estaban feliz Feliz de la vida Felices Fíjate Betún Continuando con el relato Arturo Romero Dice Que hubo No que el Betún Ya se había quebrado Que se había pandeado Saludos Buenos días Arturo El Betún Larmiro Martínez Dice ¿Qué onda con el Betún? ¿A poco ya se pandeó? No No Andamos en una misión En una misión Imposible Retomando el relato Betún Esto no lo digo yo Lo dicen los de bata blanca Los facultativos Los galenos Las personas que saben Lo que andan haciendo Dicen que hay que seguir Estas instrucciones Y luego Completa su ducha Normalmente Esto es especialmente Recomendable A quienes son Hipertensos Tienen más altos Los altos niveles De colesterol E incluso Padecen de migrañas Por fin Una cadena muy útil Por ejemplo La presión arterial normal Es de 120 sobre 80 130 sobre 85 Es un normal Pero controlado 140 sobre 90 Es alta 150 sobre 95 Es muy alta El corazón late A 72 por minuto Es estándar 60 por 80 Es normal 40 sobre 180 Es normal La temperatura Viene siendo 35.5 35.5 Fahrenheit Normal 37.5 Fiebre Efectos del agua Sabemos que el agua Es importante Pero no sabíamos Las horas Correctas Para beber Sabías También es recomendable Antes de meterte Cuando no había Todavía los Los baños Con los que nos bañamos Actualmente La gente En las rancherías Se bañaba A jicarazo Pero eso Estaban No, 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 no Pues sí Ahora Siempre ha muerto Gente ¿No? Sí Siempre ha muerto Gente Pero de eso A que me Me quiera vender La idea De que No, no te la quiero vender Bueno De que me esté diciendo No De que dicen Los de bata blanca Que hay que bañarse De los pies A la cabeza Ah, ah Es así No me Entonces No me la como Sigue siendo lo mismo Claro Y asunto arreglado Efectivamente No tiene nadie que Creer o no creer Cada quien puede investigar Claro Hay que investigar Y tomar las medidas Yo lo hago así Como indica Como indica Claro Está simplemente Compartiendo la nota Y haciéndolo Desde hace muchísimo tiempo Y nadie está Sí Entonces Tú síguelo haciendo igual Claro Claro Y Y vamos a invitar a la gente Que nos diga Qué piensas Qué piensas Y piensa que Lo que está diciendo La información Que usted está dando En este momento Está correcta Adelante Marquen la línea telefónica Y si usted cree Que está Pues Está mal la información Pues también Márquenos También Sí, claro La azotada La azotada Pues La gente Se sigue muriendo Por una Algo Algo Natural Y lógico Vamos a ver Arturo A ver qué opina Arturo A ver Véngase Véngase hermano Arturo Véngase por favor Véngase Qué opinas De bañarte La cabeza O los pies Pero directamente al grano Al grano Adelante Pregúntame Que el baño Lo que recomiendan Los galenos Los facultativos Es que cuando inices Tú tu ducha Inices por los pies Y después A la cabeza Así Paulatinamente Te vas Al final La cabeza De abajo Hacia arriba Entonces Aquí es erróneo Si metes la cabeza A la ducha Que tienes más riesgo De contraer un ataque Al corazón Y probabilidades De Señor ¿Qué hago? No, pues ¿Tu opinión? Pues Lo mejor Es lo sano ¿No? ¿En qué aspecto? En todo Lo sano Empieza con que Con que no tengas miedo Una ¿A qué vas a azotar? Porque un día Vamos a azotar Y no es cuando El galeno diga Ni el facultativo Ni el facultativo Nadie Pero bueno Pero lo más saludable Es tener una actitud Positiva Tener un estilo De vida positiva ¿Sí? Donde tú seas libre Sí, pero ya Donde tú sientas la paz No nos estamos metiendo En asuntos Es espiritual No, pues Por lo espiritual Empieza La salud exterior No por afuera ¿Y la interior? Bueno Por lo espiritual Reflejamos una salud Exterior Perfecta Si no hay salud interior Olvídate Olvídate Si así te vengo Un facultativo Y te diga Si te pongas Mascarilla Guardes la sana Distancia Yo no sé Pero si no hay Una salud interior Que no la hay ¿Y a qué se debe Entonces? Que estamos alejados De la verdad Nos apartamos un poco Del relato Estamos hablando De términos médicos Es que hablar Hay que hablar directo A lo que es Lo que nos hace libre Hay una sola actitud Y un estilo de vida Que se llama Jesús Punto Esto no es religión Y el que tenga oídos Que escuche Jesús nos hace libres Y vamos a dejarnos De cosas Incluso los facultativos Tienen que buscar a Jesús Si no tienen a Jesús Dentro de ellos No hay ninguna solución Todo es Oye Supones que el baño Tienes que empezar debajo No Si te bañas con agua Al natural Es mejor Tú te bañas con agua fresca Con jícara O sin jícara Así como dice Con agua fresca Bueno Entonces quiere decir Que las estadísticas Están erróneas Porque la mayoría De todos los ataques Al corazón Suceden en la regadera Bueno Pues no es que estén Una gran mayoría Una gran mayoría Ocurren en el baño Ocurren en la regadera De los ataques al miocardio Hay sus excepciones Pero La mayoría de los ataques Son En la regadera Pero ¿Por qué es el ataque? No es por la regadera Si Porque te llega el agua Directamente Cuando no tienes Demasiado oxígeno Pero ¿Por qué no hay demasiado oxígeno? Hay facultativos Escuchen ¿Por qué no hay Suficiente oxígeno? Porque no estás en paz O sea Es sencillo Pues tenemos que Conservar la paz Para que nuestro cuerpo Funcione perfecto Y así Ninguna plaga Llegará a ti Estoy hablando directamente Con la situación Que el mundo está viviendo O sea que tú Entras a la ducha Y entras Sobre la cabeza Sí Es decir Cuando Sí Directo O como tú quieras No empiezas Empezar del medio De la orilla Del centro No pasa nada Cuando estás Cuando estás seguro De ti mismo Cuando no tienes miedo Pero la mayoría De las personas Nos metemos a la ducha No pensando que nos va a pegar Un ataque al corazón Pero si ya casi A todos les pega El ataque al corazón Mira cómo está el mundo ¿Sabes qué? No te me acerques Por favor Guarda la sana distancia Ponte una mascarilla ¿Cómo es posible Si la sangre necesita oxígeno Para purificarse Y para que tus defensas Se fortalezcan Fíjate dónde nos fuimos De la ducha A una verdad Que el mundo tiene que saber Entre comillas El sistema te está diciendo Que te quiere cuidar Son mentiras Bueno maestro Nos vamos a ir A una Nos vamos a ir por la chuleta Chuleta Si adelante Ya nos bendiga Escucha todas las mañanas De lunes a viernes De 6 a 10 El Morning Show Con Big O Y de 10 a 1 El noticiero al máximo Con Oscar Omar Escuche su noticiero al máximo De lunes a viernes Con noticias internacionales Noticias nacionales Estatales Y obviamente Lo que acontece A nivel local Nogales, Arizona Nogales, Sonora Su noticiero al máximo En máxima 99 1 A la una de la tarde Máximas Going Back Música programada New York New York De 2 a 6 El Drive Como si fuera La última vez Hola, soy Dio 10 Y te invito a escucharme De 6 a 10 No tengo pa' darte Ni un beso Pero si puedo Darte mi beso Y a las 10 de la noche Activamos el automático Con música sin parar Hasta las 6 de la mañana Todo esto en Máxima 99.1 Two Things ¿Qué onda? Me enteré que compraste carro ¿Dónde lo compraste? Busqué en varias agencias Muchos me recomendaron Comprar por fuera de Nogales Pero en realidad No encontré mejor oferta Y servicio como en Croppers Nogales Fueron cordiales Y profesionales A la hora de explicarme Cómo comprar mi vehículo Respondieron Todas mis preguntas Incluso Tienen la documentación Más barata Y comparada con otras agencias Me ahorré más o menos 3 mil dólares Además ¿Sabías que comprando local Ayudas a que los impuestos Se queden en Nogales? No, no lo había pensado Sí De hecho me gusta la idea De contribuir a nuestras escuelas Parques Y mantener a Nogales Como una ciudad segura Y eso se logra Cuando consumimos local Y también me gustó El hecho de que la agencia Croppers Tiene el mismo interés Apoyando a nuestra comunidad Suena muy bien Pero ¿Solo venden autos nuevos? No De hecho Tienen también autos usados De todas las marcas Y otros servicios Pero me preocupa Que no tengo buen crédito No te preocupes Ellos trabajan Con todo tipo de crédito ¿Y dónde están ubicados? Muy cerca de aquí La dirección es 1831 Al norte de Gran Avenida A pocos metros Del cruce con Mariposa Entonces definitivamente Iré a buscar Mi próximo vehículo a Croppers Somos tu agencia local Croppers Nogales Mariposa Mariposa community health center Is excited to announce It's new and improved Patient portal It's free And it's easy to access Visit Mariposa CHC dot net Or our Facebook page For more information And details On how to sign up Or access the portal For questions Or assistance Contact us at 520-281-1550 Mariposa community health center Tu familia es nuestra familia. 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 Llámeme al 520-260-4764. ¿Acaso le están cobrando la parte B de Medicare? Llame a nuestro equipo local, Medicare Consultants of America. Ellos pueden analizar su situación y ver si usted califica por programas que le pueden pagar su parte B de Medicare. Llámenes. Estarán encantados en ayudarle. Su número es 520-405-7310. Encuéntrenos. Estamos enfrente del restaurante Zulas. Nuestra dirección es 981 North Grand Avenue Suite 2. Visítenos. Queremos ayudarle. Medical Consultants of America. No se conforme con menos. Y nos abrimos. La información de la industria Zbas está en el curso de todas las personas. Y nos abriا. Y nos abriu. ¡Suscríbete al canal! Que está con todo el afán, es una precaución para cuando usted tome su ducha, pero creo que ya la cosa agarró para otro lado, como es una costumbre, y se devolvió, que si no tienes fe, haces esto y las otras. No sé que la vamos a dejar de ese tamaño, y aquí nos llama Ramón Leiva, dice un saludo para el cachetón, Dios lo bendiga, y puro yanqui, si no se pandean, te saludan Betún, no sé por qué te dicen el cachetón. No, pues es que lo está viendo primero usted, oiga. Allá, pues tú dirías que estás parado. Un saludo para el cachetón, el Betún, que no se pandee. No, yo no me pandeo, claro que no me pandeo. Y luego dice Francisco Flores, no es si esa sea lo correcto, pero lo que hago, como lo dice Don Oscar Omar, por tradición y consejos de mis abuelos y saludos, que siga el debate. Ahorita lo vamos a retomar. Francisco Flores, que no se pandee el Betún, Ramón Leiva, la ciencia está a años luz, lejos de las cosas de Dios, o sea que está muy alejada. Está lejísimos, lejísimos. Que cada quien siga haciendo lo que le está favoreciendo. Así es. Y definitivamente era una nota tipo aviso únicamente, pero no era para formar una polémica, porque definitivamente yo lo he venido haciendo así y me ha causado, me ha dado buenos resultados. Y aquí tenemos una foto del propietario de la voz que escuchan con la Baby Show, que agarró un vuelo tremendo por todos lados, compartido y todo el rollo. Bueno, aquí ya tenemos 65, hace 6 años. Hace 6 años. De este asunto, cuando pues la Baby Show tiene 7, quiere decir que hace 6 años, es un año, un añito. Y decía que tenía uno ya, ¿no? Cuando le preguntaba. Y nomás lo subí de pura oscura y miren lo que sucedió, se hizo la guasanga. Viral. Se hizo viral. Se hizo viral, exactamente. Fíjense que llegó el Betún y se hizo la guasanga. Inmediatamente vengo a... Ya venía filósofo. Yo creo que la venías oyendo, ¿no, Betún? Sí. No, no, míjese. Sí, sí, sí venía. Que quería escuchar a ver de qué estaban hablando, pero no podía. ¿En qué aspecto? No podía, pues andaba ocupado. Oiga, y si uno se baña andando ocupado, pues también se puede morir. Dígame la verdad. Pues bañate y luego me platica. Ah, no, no. Porque tú eres, ¿cómo le dices tú? Excéptico. Excéptico. Totalmente. En ciertas cosas. En política, el presidente de Estados Unidos, el señor Joe Biden, asegura que México es el amigo más cercano que tiene Estados Unidos. Ajá. Vamos a ver, no sé qué están esperando, que no se demuestre esa amistad, ¿no? Esta se está anotando, llega desde la Ciudad de México, EFE informa, que el presidente de Estados Unidos, el señor Joe Biden, declaró el día de ayer, durante la conmemoración de los 200 años de la consumación de la independencia de México, que es el país de México, es su amigo más cercano y se comprometió a fortalecer y expandir esta relación. Estados Unidos no tiene hambre, no tiene un amigo más cercano que México, y espero con ánimo que todo lo que muestran las dos naciones lograrán juntas en los años por venir. Expresó en un video emitido en el Zócalo de la capital durante un evento encabezado por el presidente mexicano, el honorable señor Andrés Manuel López Obrador, que sigue haciendo un trabajo, pero que es una chulada. México festeja este lunes los 200 años de la consumación de su independencia frente a España con un gran acto que estaba invitado el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, quien recientemente canceló su visita. El presidente estadounidense felicitó a los mexicanos por este trascendente aniversario y aseguró que desde siempre los pueblos de México y de Estados Unidos han estado unidos por valores compartidos y han emprendido que juntos sean más fuertes. Mi gobierno está comprometido a seguir construyendo sobre esta base para fortalecer y expandir las relaciones sobre nuestros pueblos porque nos beneficia a todos, así se expresó. El presidente Biden destacó que semana atrás México y Estados Unidos relazaron el diálogo de alto nivel económico y dijo sentirse orgulloso del recién nombrado embajador estadounidense de México, Ken Salazar. Afirmó que la historia personal de este diplomático que tiene origen mexicano es una prueba de la profundidad y la fuerza de las conexiones entre ambos países. López Obrador mantuvo una estrecha relación con el anterior presidente de Estados Unidos, el señor Donald Trump, por lo que tardó varias semanas en reconocer la victoria electoral de Biden, con quien en las últimas semanas ha estrechado la cooperación en materia migratoria. Durante el evento, los 200 años de la independencia emitieron discursos de forma presencial representantes de los gobiernos de Francia, India, Serbia, Rusia y el Vaticano. El 27 de septiembre del año 1821 tuvo lugar la llamada entrada triunfal del ejército de la Ciudad de México en lo que considera la consumación de la independencia. Bueno, el comentario está bueno, pero real. Vamos a ver si ya se abre la línea y empiezan los buenos negocios entre Estados Unidos y México y a ver qué pasa y la opinión de ustedes. Tenemos un llamadillo. ¿Cómo se con cuarenta y cuatro? Buenos días. Buenos días, señor Félix. Buenos días, campeón. Palo a los Yankees. Palo. Ahora les van a dar palo. Arriba los cardenales de San Luis. Estos son aguas con ellos, ¿eh? La viene fuerte de comodines y llegan sin menos presión y son los que al último salen con el triunfo. Pues vamos a ver, está muy duro para los gigantes de San Francisco y para los daires, los que se tengan que eliminar con ellos, pues tienen el riesgo de irse a su casa temprano, cortar el carten. En el 80 de San Luis sacó a los carmenales, a los gigantes. Recuerdo. Por aquel cándido maldonado que vivió una bola. Recuerdo también, qué barbaridad. ¿Y qué? ¿Cómo está todo por ahí, mi campeón? Este es un coletón, un chupicho. Claro, gracias. Y lo único bueno del Perú es Laura Bosso. Pómalo a la justicia. ¡Qué obvio! Es el sopilote justiciero. Y ella se baña de la cabeza a los pies todavía. Ya me di cuenta. Tiene que bañarse bien porque es un fumo mucho, ¿eh? Ya me dijo. No la vayas a tocar porque se le aparece en la noche. Respecto a la noche ahí, señor Félix. Sí. Para que veas, es bueno ser rebelde y no ser más cordero. Ya se dio cuenta, Biden, que no es nuestro amigo de México, Biden, menos que lo pilotean. El interés más grande es México. Porque México es más rico que Estados Unidos. Y si se le va a ese conejito, porque China viene fuerte y Rusia tiene lazos con André Manuel. Y ella siente la competencia que no fue como Peña Nieto, el de Herón, que se le hincaban. Porque ellos se llevaban, dando manos del petróleo, mi compa, los derivados y a las minas. Y entonces, ya está oyendo paso de la azotea, porque Morena, el 2024, el PRI, el PAN, no van a figurar. Son letras muertas en los seis años. Ojalá que nos toque, pero ellos ya no merecen volverme. ¿Quién? Hay una nueva élite de gobierno que está reclamando sus derechos en México. Por eso, yo voy a decir que es México independiente hasta que se desligue de los gabachos. ¿Tú piensas que Morena no gana las próximas elecciones? Claro, se la va a llevar de calle. Ah, pues claro, sí. No, 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 no hay rival, no tiene el PRI, el PAN, ya sé que se disolvieron. Esos tienen que buscar nuevas élites, hay un partidito en México, Movimiento Ciudadano. Hay que lanzar el betún. El PRI y el PAN lo van a pintar en el 2024. ¿Qué opinas? Y no, vamos caminando bien. Y como te digo, Andrés, ya se aflojó la tuerca del Biden, estaba medio rebelde. Andrés Manuel de Prueba fue el último que lo felicitó. Claro. No, porque Biden representa los intereses de Estados Unidos y a una élite minoría rapaz que se ha beneficiado en México. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, campeón. Ahí estamos en contacto. Oiga, señor Félix, y fíjese a propósito, ¿se acuerda usted que en días o semanas pasadas se dio una información empapelado de que decía precisamente una nota que decía que la puerta trasera era... México. Y supuestamente la que daba a entender esa nota que la principal y la delantera era Canadá y ahora sí son sus vecinos de México. Sí, o sea que yeah right. Por eso dije yeah right. Cuando digo yeah right, esa es una palabra que tú la debes de recordar. Sí, cómo no era. Es el Patay. ¿A poco es el Patay? El Patay decía. Ah, Patay, qué mala onda eres. Ya te saludó, pero no estabas aquí. Ah, qué bárbaro. Al Patay le decías algo y te decía yeah right. Yeah right. No, aquí ya te andan de sí, dice, bueno, Luis González dice, ¿cómo van los Yankees de New York? Pues andan ahorita, están cuatro lugares en la liga americana y hay dos espacios para el comodín porque no hay que descartar a los marineros de cigarro que están a la par con los azulejos de Toronto. O sea, en total son seis. No, son cuatro. Cuatro nada más. Ya están seguros los Bates de Tampa Bay, Chicago y de este creo que. En la línea nacional cuatro. No, bueno, en la americana es, es donde están hablando aquí que quieren saber qué onda, qué pasó con los Yankees de New York. En la liga americana está seguro los Bates de Tampa Bay, los Medias Blancas de Chicago y están luchando los Astros de Houston, pero no más que ahí está muy dura la competencia con los comodines. Ya que están los Yankees de New York en este orden, los Yankees de New York, los Medias Blancas de Boston, los Azulejos de Toronto y también los marineros de cigarro que súbitamente aparecieron tumbando caña de tú. Así es. Y ahí vienen tumbando caña, ¿eh? Sí. Entonces no hay que descartarlos. De esos cuatro equipos mencionados, no más se van a quedar dos. Sí, ¿sí me explico? Y ellos van a jugar los comodines con los equipos más duros. Por ejemplo, el equipo colero en la liga americana, que se cuele, se va a ir con los Bates de Tampa Bay. En la liga nacional, la pelea es ahorita entre los Dyers, es encarnizada la pelea. En San Francisco. Entre los Dyers de San Francisco, porque el que quede en segundo lugar, se tiene que enfrentar a los pájaros rojos de San Luis y esos están durísimos. Vienen embalados, vienen jugando un béisbol de altos quilates y todo les está saliendo bien. Porque cuando el béisbol te da, te da manos llenas. Entonces, ahora, en la liga nacional ya están seguros los Milwaukee Brewers, los que andan ahorita en una lucha encarnizada, Betún, que te la perdiste, es un, es, hoy empieza la liga de Vido, la serie de Vido-Muerte entre los Blavos de Atlanta y los Fibis de Filadelfia, que va a estar de mírame y no me toques. ¿Te quedas o te vas? Definitivamente. Entonces, ahí están los muros de Milwaukee y los gigantes de San Francisco que están seguros por el momento, pero con seis juegos por jugar y las diferencias son mínimas. Entonces, puede irse para cualquier lado. Ayer hablábamos de que unas reglas injustas que se podían etiquetar así, de que unos gigantes de San Francisco que han estado liderando de los seis, siete meses, menos cinco, y que les toque una mala racha, una mala serie, que los Diders se encaramen al primer lugar, porque tienen puro pichón, excepto los puros de Milwaukee. Entonces, cuidado, porque, porque se pueden ir los Diders arriba, con el tipo de bélgula que juegan, y los gigantes se tendrían que dar un tiro con, con los pájaros rojos de San Luis, y punto, en contra de los gigantes, que el mayor conronero, el primera base, se lastimó el pulgar, y es muy probable que no juegue en estas dos últimas series, aunque si ganan, es muy probable que ya esté listo, porque, pues, el índice, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué puede pasar? No era el pulgar, entonces, era el índice. Es el índice. El índice. Perfecto. Entonces, vamos a ver, pero los Yankees de New York, ay, dice Luis González, díganle al Betún que ya no se pandee. No, Luis, nada de eso. ¿Quién es Luis? Ya había hablado, ¿no? No sé. No es su acople. No, ya había hablado, no había hablado, ¿no? Han caído personas nuevas hoy. Sí. Ah, qué bueno. Una audiencia. Qué bueno. Luis González ya se había comunicado. No, son nuevos, todos son nuevos, este, la señora también, eh. ¿Trujillo? ¿Débora? No, sí, la sí, Trujillo. Débora Trujillo. Débora Trujillo. Y hay otras que le mandaron decir al Betún, ese de Francisco Flores. Francisco Flores. Que ya no te pandee, el Betún, dice. Ah, Pancho Flowers, eh. El Panchito. El Frankie Flowers. Pero, la pregunta, yo le dije al Machu Picchu, ¿no? Ajá. En buena onda. ¿Qué le dijo ella? Le dije, oye, eh, ¿por qué? No está el Betún. Y le siguen diciendo que no se pandee. Exacto, ¿no? ¿Por qué? Y le digo, pues, oye, ah, te quedaste con esa. Estaban calentando la plaza. Jejeje. ¿Verdad? Jejeje. Pero a ti no te pandea eso. No, de ninguna manera, ¿no? A mí me da, me da gusto, en serio, me da gusto de que la gente se conecte con nosotros y que siga el ritmo de la, de la noticia, de la broma, del respeto, de la, de todo lo que aquí tratamos de darles. Seguir en el rock and roll. Ah, claro que sí. Once con cincuenta y tres, tenemos una llamada telefónica, buenos días. Sí, muy buenas tardes. Adelante. ¿Qué dicen, hermano, cómo están? Aquí, mire, estamos cambiando. Hermanos, buenos días, ¿eh? ¿Cómo está, hermano? Aquí, mire, escuchándonos ahí, pero me quedé con electrónica. ¿En qué quedó el asunto ese del baño, pues, por fin? Pues es que todo iba bien, pero llegó el Betún y luego llegó el campeón. Necesitamos una, una opinión independiente, así como usted. Empezaron con que si te perdí. Mejor ya no nos vamos a bañar, maestro. Que si te perdí, no hay problema. Bueno, se estaba hablando de cháuer y todo eso, ¿no? Pero años atrás, pues, no existía eso todavía, se calentaba el agua en la estufa y era un balde, ¿no? Sí, mis invocaciones. Y con el botecito se bañaba uno muy a gusto ahí y lo que se remojaba, se remojaba y lo que no quedaba pendigente, ¿no? Igual en la salida. Sí, sí. Pero lo que se mojó, se mojó y luego lo que se secó, se secó y vámonos. Así es. Pero estamos viendo lo que dicen los de la bata blanca en sí, en resumen, por fin, ¿cuál es, pues, lo correcto? Bueno, lo recomendable según los facultativos. Y los galenos dicen que debes de mojarte cuando entras a la regadera, primero los pies e ir ascendiendo la regadera a las rodillas, a los muslos, a donde tenía uno antes la cintura. Y estoy viendo al betún y luego al rato ya la espalda y todo eso, el cerebro, aquí el cuello y a lo último ya cuando tú haces el champú. Al último se tiene que sacar uno el cerebro y cepillarlo bien, ¿no? Sí. ¿Ah, porque así lo haces tú? Así lo hago yo, claro. Claro que sí. Y luego lo oso rápidamente nomás, ¿con la agua fresca tiene que ser o tibia o cómo? A preferencia, yo, a mí me gusta mucho el agua fresca, pero aún no hay agua fresca. Aún ahorita sigue saliendo el agua tibia y con el tiempo piensas tú que va a salir más fresca, pero sigue tibia. Es que estamos ya en otoño y no hay agua fría, no hay agua fresca. Bueno, pues, este, nomás quería saber, dije, yo me quedé conectando, ¿qué afuera está aquí en el... ¿En el teopa? Aquí en el patio, pues, en el jardín. Andas en el teopa, en el linda. Andamos jardineando ahorita y, pero estaba escuchando, me damos la atención porque todo lo que sea de baño, pues, es saludable, ¿no? Sí, aunque... Aunque los todos le pegan al chacho, uno le pegan los todos nomás, ¿no? Yo te conozco a algunos. Sí, pues. Oye, hermano, y por si sí o por si no, usted quítese los zapatos para que se le empiecen a mojar los pies. No vaya a ser que tenga razón el señor Félix. Y para tener contacto directo con... La naturaleza, la naturaleza. Bueno, que viva la felicidad, que viva la armonía, que viva el buen humor, ¿verdad? Acuérdense, cada vez que nos reímos, 28 músculos y más, se mueven en nuestro cuerpo, ¿no? En la cara. Y eso también trae salud. Claro, claro. Disfrutemos al máximo este día. Dios los bendiga y échenle ganas adelante, ¿eh? Gracias. Muchísimas gracias, mi campeón. Y últimamente, nomás, nada, de andarse pandeando. Es verdad, gracias, mi campeón. Bueno, según lo que dice el hermano Luis, 28 músculos faciales se empiezan a trabajar. Y le empiezan a aplaudir todos los dientes, fíjese, nada más que público tiene, ¿no? Eso es bueno. Y no nomás los dientes. La lengua también. Todas acá. Segmento auspiciado por Medical Consultants of America. Medical Consultants of America le invita a que llame a Natán Carreño si necesita ayuda con Medicare. Natán representa los seguros de Medicare en su condado. Él puede ayudarle a escoger los seguros más adecuados para usted. Su número, apúntelo. Es el área 520-260-4764. ¿Le gustaría saber si califica para que le paguen la parte B de Medicare? No se preocupe, solo llame a Medicare Consultants of America. Ellos podrían ayudarle a ver si califica y también ayudarlos con el proceso. Llámenles al teléfono de la oficina, área 520-287-2144. Visiten a Natán Carreño y Medical Consultants of America en el 981 North One Avenue Suite 2, precisamente enfrente al restaurante El Sula, si no se conforme con menos. ¿Qué pueda pasar? Nada. ¿Qué pueda pasar? Así es. Absolutamente nada. No sea que ahí llegue el otro, otra vez, buenos días, casi tardes, al trío detrás del micrófono de máxima flexión, excelente, excelente martes, y Betún, ya malicia, la no te flexiones. No, flexionaste, no tiene nada de malo. Mientras vuelva a ponerse como debe de ser. Sí, 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 no hay ningún problema por eso. ¿En qué te refieres? Es que ellos se refieren a que no te flexiones, pero en el béisbol y boxeo. Ah, a eso se refieren. No, pues me voy a seguir flexionando, discúlpenme. ¿Por lo de los yankees? No, no, es que... ¿Ve tú en qué día si les dan palo a los yankees? Pues, agarraría a los diyers para pitorrearme, para reírme, para confabularme. ¿A los gigantes? Para reírme. No, a los gigantes no. Son, les tengo más respeto. ¿Y a los pájaros rojos? Todavía no, todavía no les tengo mucha confianza. Tienen un equipazo, Betún, que es otro rollo, man. Pues sí. Esto es otro rollo. Sí, sí, está bien. Ya mero nos vamos a ir por la... Oración. Por la oración. El IV y la oración. Pero antes, el sospechoso que buscaban está muerto. La misteriosa aparición de la joven Milla Marcano. Maya Marcano. Fíjate, otra linda jovencita que también fallece. Pero qué mal anda el mundo. La chica de 18 años, ¿no? Interesante nota, después de esta pausa comercial. Dale. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve, María, llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ave María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Muy bien, la oración del mediodía es patrocinada por Diamond House Rentals in Decor, donde estamos apoyando su economía desde el año 1994. Para más informes y reservaciones, usted puede llamar al teléfono dos ocho siete cuarenta cero ocho. Continuamos. Doce con un minuto y hay una información que nos llega desde Sonora. Cierran preescolar por riesgo de socavón. En Nogales, Sonora, personal de protección civil, estatal y municipal inspeccionan el plantel ubicado en la Colonia Colosio. Debido a la preocupación del personal docente y administrativo del Jardín de Niños María Guadalupe Domínguez y Pérez de Lara, este lunes personal de protección civil, estatal y municipal acudieron a inspeccionar el plantel, determinando que sería inseguro para los menores que ahí tomaran sus clases por riesgo de un socavón. Ubicado en la esquina de las calles Caítas y Apaches de la Colonia Colosio, este preescolar ha presentado inundaciones y desperfectos en su estructura con cada una de las precipitaciones que azotaban a la frontera. Pero el problema es que al no tener cauce de salida, el agua ha sido, ha estado filtrándose en el piso, lo que levantó la alerta entre las educadoras. De acuerdo a la directora del Jardín de Niños, el problema pone en riesgo a pequeños estudiantes, ya que en específico una de las aulas de estos establecimientos, los patios de recreo, sirven como salida del vital líquido, por lo que este, el pasado primero de septiembre, ella junto a las docentes decidieron clausurar la entrada principal y el primer salón. Según las versiones de las profesoras con mayor antigüedad en el plantel, el problema de las inundaciones tienen aproximadamente ocho años y se han realizado innumerables reportes, tanto a Protección Civil como a las autoridades educativas, pero no se había dado seguimiento a la gravedad del problema. Pero a partir del último periodo escolar, les ha tocado ver cómo es cada vez más rápido que el agua se filtra por los bordes de las placas de concreto que conforman los pisos de la escuela. Nuestra preocupación es que realmente el agua no tiene salida, se filtra, nosotros no la sacamos y es muy rápido. Un día se filtra y al día siguiente ya no hay agua. Entonces estamos muy preocupados por la seguridad de los niños, por la seguridad de las maestras, porque no sabemos qué pueda haber debajo del piso. Por su parte, Álvaro Judas Valencia Maldonado, coordinador en la zona norte de Protección Civil Estatal, mencionó que el reporte de petición de revisión se le hizo llegar hace pocos días, por lo que este lunes se presentaron para escuchar a las profesoras quienes expusieron la gravedad del caso. Durante el recorrido, el funcionario pudo constatar que las estructuras y la incertidumbre del alcance de lo que podría ser filtraciones subterráneas o un socavón, en efecto, ponen en riesgo la integridad tanto de los estudiantes como del personal educativo, por lo que se decidió en una suspensión de labores hasta que se realicen las revisiones técnicas pertinentes. Cuando llueve bastante por esta zona, porque el agua se viene y se mete aquí al kinder, ya nos percatamos también de que existe una filtración del agua en una de las aulas, el cual es peligroso porque puede haber un socavón debajo de la estructura. Nosotros, como Protección Civil Estatal y Protección Civil Municipal, también nos acompañó a hacer el recorrido en un lugar, pues no se tomó la decisión de suspenderlo previamente hasta no estar seguros por parte de la Unidad Verificadora de Estructuras o de Construcción, que nos diga exactamente el por qué se está transminando el agua ahí. Por el momento y hasta nuevo aviso, los 58 pequeños que toman sus clases de manera escalonada en este plantel educativo tendrán que regresar al modelo virtual para el resguardo de su integridad física, las 12 con 6. Muy buenas tardes, pues es un placer saludarles a esta hora y sobre todo, pues recomendarles que se queden con nosotros porque nos da muchísimo gusto saludarles respetuosamente y con mucho cariño porque traemos las informaciones importantes para usted y para toda la gente en este mediodía. Resulta ser que los Estados Unidos están alertando por píldoras de fentanilo producidas en México. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos lanzó ayer una alerta nacional de salud pública por el aumento en la circulación de píldoras con fentanilo y metanfetaminas producidas en México y con productos químicos de China, es lo que dice esta información. En un comunicado, la DEA, que es precisamente esta agencia, emitió este tipo de alerta por primera vez en seis años y advirtió sobre un alarmante aumento en la letalidad y disponibilidad de píldoras que contienen fentanilo y metanfetamina. Estas píldoras falsificadas, no sé por qué dicen que son falsificadas, han sido incautadas por el DEA en todos los estados de la Unión Americana en cantidades sin precedentes. En lo que va del año, se han incautado más de nueve millones y medio de píldoras falsificadas, más que en los dos últimos años juntos. La gran mayoría de las píldoras falsificadas que ingresan a los Estados Unidos se producen en México y China. Miren nada más, le echan la culpa a México, caramba. Bueno, dice la información, dicen que México y China están suministrando productos químicos, China está suministrando estos productos químicos para la fabricación del fentanilo en México. Esto lo detalló la agencia en su reporte. De acuerdo con la DEA, ha habido un aumento dramático en las pastillas de fentanilo que contienen al menos, escuche bien, dos miligramos de fentanilo, que se supone es una dosis considerada letal. O sea, es mortal dos miligramos en una pastilla. De acuerdo con la DEA, pues ha habido un aumento dramático. La mayoría de las píldoras son hechas para parecerse a medicamentos aprobados como el oxicotin, el vicodin y también otros fármacos y se venden precisamente a menudo en las redes sociales. Eso sí, tengan mucho cuidado. Jóvenes, personas, no compren, a menos de que estén muy seguros de que están comprando algo realmente legal y pues nada de comprar, sobre todo a los jóvenes, no compren nada por medio de las redes. Entonces, me estoy refiriendo a estas pastillas de fentanilo. Las píldoras falsificadas que contienen estas drogas peligrosas y extremadamente adictivas son más de tales más accesibles que nunca. Esto lo dijo la jefa de la DEA en Milgram. De hecho, los análisis del laboratorio de la DEA revelan que dos de cada cinco píldoras falsas con fentanilo contienen una dosis potencialmente letal. La alerta coincide con un aumento generalizado en Estados Unidos por las muertes de las muertes por sobredosis al nivel más alto en la historia del país. Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el año pasado, más de 93 mil personas murieron por sobredosis, un promedio de 250 decesos por día. Los traficantes de drogas están usando píldoras falsas para explotar la crisis de los opioides. El abuso de medicamentos recetados en Estados Unidos, lo que trae muertes por sobredosis y violencia a las comunidades de Estados Unidos. Esto lo argumentó la DEA. El fentanilo es el opioide sintético que se encuentra con mayor frecuencia en las píldoras falsificadas. Es el principal impulsor de este alarmante aumento de muertes por sobredosis. También es cada vez más frecuente la presencia de metanfetamina en los comprimidos falsificados siendo otro factor de muerte por sobredosis. Esta es una información que tenemos todo mundo que tener muy en cuenta. Mucho, mucho, mucho cuidado con lo que están haciendo nuestros hijos, los jóvenes y también los adultos porque pues también hay adultos que son adictos. Entonces tengan cuidado porque pues posiblemente por ustedes van a creer que van a tirar fiesta un rato. Posiblemente sea la última fiesta de su vida. Así que tengan mucho cuidado. De subida o de bajada igual. De subida o de bajada. Así es. De abajo para arriba o de arriba para abajo. Así como la lluvia. O como el shower. Así es. No, pues sí, definitivamente debe haber mucho control en las familias con respecto a la actividad de sus jóvenes, de sus niños y pues este producto fentanilo es muy económico. Así es. Muy económico porque se está hecho pues prácticamente. Pura química. Exacto. Entonces este han buscado la manera de hacer un producto de fácil tránsito y de o sea que se puedan arriesgar que no cueste mucho. Exacto, que no cueste mucho pero pues es realmente altamente tóxico para el cuerpo. Así es. Las doce con doce minutos muerden a agentes de tránsito por multarlos. En Nogales, Sonora una pareja que conducía un Mercedes Benz con placas Pafas se encontraba estacionada en doble fila ataca a los agentes cuando les pidieron que no obstruyeran la vialidad. Así es. Una pareja fue detenida por agentes de tránsito luego de lidiarse a golpes con los uniformados tras negarse a pagar una infracción. Este hecho se registró a las diez horas cuando elementos de tránsito observaron un vehículo Mercedes Benz con placas de afiliación que se encontraba estacionado en doble fila. Por lo que le pidieron al chofer que moviera el vehículo de donde no obstruyera la vialidad señalándole que por tal motivo se le elaboraría una infracción solicitando al conductor los documentos del vehículo y su licencia manifestando no tener ninguno de ellos motivo por el cual los agentes le informaron que tendría que pasar a pagar la infracción de tránsito correspondiente. Fue en ese momento que una mujer descendió del vehículo y con groserías y señas obscenas ofendió a los oficiales explicándole que solo debía cubrir la infracción correspondiente y que se podrían retirar. La parte el parte policíaco detalla que la mujer comenzó a escupir a jalonear de los uniformes a los oficiales dañando uno de ellos rasgando la tela motivo por el cual solicitaron el apoyo de una mujer oficial quien al arribar al lugar también fue agredida de forma física y verbal. Luego de amenazar a las autoridades e intentar ponerle las esposas la mujer de nombre Graciela de 57 años mordió del brazo a un oficial a la altura de los bíceps hasta que fue controlada siendo en ese momento que la fémina le pidió al chofer del carro que les metiera unos este golpes siendo en este momento que el el de nombre René de 63 años comenzó a tirar golpes sin lograr lesionar a nadie siendo ambos detenidos ante el juez calificador quien los diagnosticó ilesos no así la oficial quien presentó lesión en el brazo en virtud de lo anterior la pareja fue turnada a la fiscalía y se realizó la infracción correspondiente por obstruir la vialidad y por falta de licencia las 12 con 14 ya me imagino esa esa escena ¿verdad? la escena precisamente que llegaron los los agentes de tránsito y han de haber dicho a estas personas ah así que quieren una mordida ahí les va una mordida ahí les va la mordida sí hombre está tremenda la situación resulta ser que México está acumulando 275 mil 676 muertes por el COVID-19 hasta el día de hoy esto lo lo está reportando la Secretaría de Salud que reportó 226 muertes más por el COVID-19 en en la República de México con lo que suman 275 mil 676 y con esto es suficiente porque la viene una gran cantidad de numerología y pues no tiene caso saturar a la gente con tantos números 12 con 15 minutos tenemos una llamada telefónica buenas tardes buenas tardes buenas tardes bienvenido bienvenida hola do you speak continuamos con más informaciones que es lo que tiene señor felix resulta que el patrocinador del segmento anterior es santa cruz county sheriff's office está contratando detentions officers y supervisores los incentivos incluyen wow seguro de salud vacaciones pagadas tiempo de enfermedad pagada pago de turno diferencial pagado vacacional doble tiempo ya les subieron los sueldos tanto a los supervisores como a los a ver permítame ya que estoy aquí exactamente cuánto van a ganar las personas que están contratando para el sheriffato si o sea que ya ya les subieron el sueldo y creo que no creo sino que están ganando más dinero ahora les subieron tanto a los supervisores de de ahí de la detención y a ver déjenme buscar aquí me mandaron la info nomás que ya se la saben yo ando con el rollo de las cafeteras y las tostadoras de pan y no estoy muy muy hábil con las compus pero vamos a ver si no pues ahorita lo buscamos pero seguimos informando que ya tienen más mejor sueldo tanto para los oficiales de detención como los supervisores como los supervisores entonces y también los incentivos siguen igual seguros de salud vacaciones pagadas tiempos de enfermedad pagadas pago en turno diferencial pago vocacional es doble tiempo cuando trabajas en días festivos si le interesa solicite en línea al www.santacruz sheriff.org o llame a la oficina del Alguacil del condado de Santa Cruz al teléfono área 520 761 7869 y para más información están ubicados en el 2170 North Congress Drive aquí en Nogales Arizona y asunto arreglado y mientras tanto seguimos informando aunque llegaron los otros ahí comentarios pero es de lo mismo Betún sobre lo mismo de la pandemia bueno que le vamos a hacer que aliasamos con la numerología también permítame invitar a la gente no sé como como escucharon el programa ha habido buenos comentarios el programa precisamente que la iglesia del sagrado corazón de Jesús revelación divina máxima que dirige Alicia y Mona que es un programa de radio católica que tiene la aprobación y la bendición de su pastor reverendo padre Marcos Velásquez que inició este sábado pasado el sábado 25 a las 11 de la mañana entonces el próximo sábado si usted quiere y quiere escuchar gusta escuchar este programa escuche a Alicia y a Mona también dice estimado auditorio saludos llenos de gratitud por la gran colaboración del señor Oscar Félix ha expresado con nosotros revelación divina máxima al permitir transmitir al aire este programa de radio con tinte católico así que ya lo saben esta es una invitación para usted el sábado para que usted mantenga la sintonía de máxima 99.1 a ver que tiene algo para compartir o si ahí vienen los precios los sueldos exactos de los oficiales y los supervisores o sea que subieron el sueldo para que se animen las personas y será 32 mil al año y ahora está a 33 mil algo algo se subió pero ahorita esa información nos llegó el viernes cuando ya se había acabado el programa el programa de noticias entonces ahorita le vamos a dar los datos exactos porque pues claro porque no que pueda pasar pues si tenemos la información y por qué nos la vamos a dar adelante adelante aquí llegó la tiguita ahí está yo creo que voy a dejar el micrófono chavalos y me voy a chambear allá imagínense lo más como supervisor lo comienzan con 41 mil 395 dólares subió 10 mil y detención officers empiezan a 32 mil 146 le subieron a su pero pues si puedes aplicar para supervisor pues más de 8 mil dólares todavía más ay Betún qué podrías hacer con todo ese dinero Betún pues prestarle una feria al señor Félix para que no ande para que no puedes anunciar en máxima con ese dinero claro para que ya para que dice para que no me ande disparando mejor devuelve toda la promoción que te dio los chimichurros dice le daría la feria al campeón porque de otro modo lo tengo que estar llevando todos los días a la chimichanda no 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 fíjese que que un día un día de estos un domingo que caiga entre semana lo voy a invitar a comer oiga pero tú no es que no hay de otros no hay de otros ¿verdad? más que días de estos muy bien perfecto ya es muy probable que tengamos a otro cliente en el A.L.A.S.U. Arizona vamos a tener una promoción ya pronto qué bueno entonces sigue llegando la clientela y también siguen llegando notas que lo que no les vamos a hacer saber debido a que ya le mandaron lonche no no pues no es el personal este dice oiga ¿por qué se pandea tanto el Betún? digo no que se pandea es que así le gusta él es ¿cómo le dices tú? es escéptico escéptico así me dices tú ah caramba es novedad para mí la raza oye Betún pero es escéptico es cura no sé si sea cura o si sea o sacerdote no sé la verdad aquí está el tremendísimo Pepe Reyes nos saluda ahí está Chemaly Loco Reyes ah pues ya no se comunicó así como le dices tú Betún sí un saludo para ti Chemaly y a toda la gente de California escuchen a Pepe Reyes allá en el estado de California y sobre todo ¿cómo se llama en la localidad? en Bakersfield y su estación preferida el gallito el gallito el gallinski el yitoga kikiriki dice oye y todo se puede decir así en griego el yitoga ¿cómo diría usted este adiós la yitoga ¿cómo diría usted vamos al noa noa? vamos al noa noa no se ande bañando de abajo para arriba oiga le está afectando eso ¿quién dice eso? la raza oiga aquí Pepe Reyes nos dice Dyer All of Fame broadcaster Jaime Jarrín anunció ahora que se retira en la próxima temporada fíjate que Jaime Jarrín no sé si ustedes lo recuerdan la voz oficial ¿no? pues sí pero también la buena armonía que hizo con Fernando Valenzuela y sigue siendo una voz tipo Miguel Ángel Martínez pero con mucho respeto me quedo con Miguel Ángel Martínez claro 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 que sí un saludo también para Francis Huerta la prima para Cristina Jimeno para Alfredo Villa para Raúl Monreal Jr para Walter Fruclich que nos escuchan en Phoenix un saludo para toda la gente de Phoenix especialmente para las personas que anteriormente pues se mencionó el señor Félix y también allá vive allá vive mi hijo Diego un saludo para ti Diego para su señor esposa también para para mis cuñadas mucha familia vive allá pero nos escuchan claro que escuchan hombre hasta en Cincinnati nos escuchan también oye Betún y nunca te han preguntado que si por qué eso de la pandeada pues yo les tengo que aclarar dice oye por qué le das tanta carrera al señor Félix no es al revés nomás que no se han dado cuenta no pero pero si te preguntan les llaman la atención sí claro que les llaman la atención pero saben el concepto claro que ellos lo entienden y pues me han conocido de siempre entonces claro que lo saben y saben que tú no te pandeas no pues no me pandeo cuando hay que saludo para Melba ese castillo para Leonardo Félix claro que sí un saludo para Leo y la señora Melba buenas tardes y también para Reina no la Reina Reina ¿cómo le dice usted? yo le digo la campeona la campeona muy bien para Leo y para Reina también para Delia Delia la campeona Delia también la que anda sobre la chuleta eso ella sí anda ocupada no como otros Alejandro Almenta buenos días casi tarde es el tío detrás del micrófono de máxima flexión Tim excelente martes y el betún sigue pandeado no hombre oye pero qué borrachera es esa ¿a poco anda borracho mi amigo? pues ya nos tenemos aquí por la chuleta pues vamos y regresamos pues claro pues igual está alternativa hey Nogales este primero de octubre únete a Oscar Omari máxima 991 para la gran apertura de la nueva tienda de AT&T ubicada en el 204 West Mariposa en Nogales Arizona solo en AT&T todos obtienen sus mejores ofertas tanto clientes nuevos como existentes cada smartphone cada plan ilimitado AT&T abrirá una nueva tienda en su vecindario con su comodidad en mente ellos entienden usted quiere soporte local experto cuando lo necesite o quizá desee probar los últimos smartphones de la vida real y llevarse uno a casa hoy mismo mientras estás ahí pregunte cómo puede obtener más con Unlimited Your Way y elija el plan perfecto para cada miembro de la familia todos obtienen sus mejores ofertas y ahora puede conseguir en su nueva tienda de AT&T en Nogales ven ayudar a Oscar Omar a iniciar la gran apertura de este primero de octubre desde las cuatro hasta las seis de la tarde en el doscientos cuatro West Road y disfruta de todas las grandes festividades de apertura que tendrán lugar para planes ilimitados AT&T puede bajar temporalmente las velocidades de datos y la red visita a la tienda para más detalles escucha todas las mañanas de lunes a viernes de seis a diez el Morning Show y de diez a una el noticiero al máximo con Oscar Omar escuche su noticiero al máximo de lunes a viernes con noticias internacionales noticias nacionales estatales y obviamente lo que acontece a nivel local Nogales, Arizona Nogales, Sonora su noticiero al máximo en máxima noventa y nueve a la una de la tarde máximas going back música programada de dos a seis en Drive Time Show a la calle en busca de un jangueo hola su video diez y te invito a escucharme de seis a diez y a las diez de la noche activamos el automático con música sin parar hasta las seis de la mañana todo esto en máxima noventa y nueve punto uno después del fin de semana nada mejor que cocina la ley oye qué buenos están los tacos de pescado y camarón empanizado en cocina la ley ¿verdad? los tacos de birria cabeza y lengua también están riquísimos es más ahorita vamos por unos el otro día probé un caldo mixto de pescado y camarón y también les quedó riquísimo ¿cómo le harán para cocinar tan delicioso? les queda mejor que la comida de mi pueblo pues ¿qué no sabías que cocina la ley tiene más de veinte años cocinándonos la comida que tanto nos gusta? ¿tanto? claro no hay duda de por qué son los mejores sí toda esa experiencia le respalda cocina la ley los expertos en crudología por la entrada de Paco en Sons abierto de ocho de la mañana a cuatro y media de la tarde rápido y bien saboso dos ochenta y siete cuarenta y cinco cincuenta y cinco cocina la ley los expertos en crudología Michigan Academy of Excellence from Nogales for Nogales is the best choice for your child in a recent study by Stanford University when measuring student academic growth Michigan Academy of Excellence is now ranked as the top school in the state Michigan is now recognized fourth in the nation in the entire state of Arizona there is an educational opportunity that only exists in Nogales take advantage to have the best educators nationwide to teach your students English, Spanish, Math Science, Culture and Leadership skills to be the best student and person they can be Michigan Academy of Excellence from Nogales for Nogales is the best choice for your child don't give up this opportunity Michigan Academy it's the best choice for your child June's Tax Accounting has over 40 years in the business since 1977 that's why you can trust June's Tax Accounting they are really professional and will get the job done giving you the best service June's Tax Accounting will help you with any kind of process you're dealing with tax returns and payroll taxes individual or for business income tax and accounting come visit us we're located at 1031 North Bankert Avenue or call us at the number 520-287-3681 Trust in June's Tax Accounting Finally Charisma Eatery Food Truck is coming back returning with all your favorite meals the Apache Bacon Wrap Burro the Incredible Hulk Gourmet Cheeseburger Diablo Chipotle Cream Pan and Pasta plus more our hours will be from 6am to 6pm Monday through Friday will be located at 1931 North Congress Drive contact Chef Román for more info at 520-470-2264 or visit us on our Facebook or Instagram page under Charisma Eatery Charisma Eatery Food Truck is coming back hope to see you all soon ¿Tiene preguntas sobre Medicare? Mi nombre es José Pillado soy un agente de seguros independiente en el área del condado de Santa Cruz yo podré contestar sus preguntas sobre Medicare cómo funcionan los costos los suplementos de Medicare los planes de medicamentos con recetas o parte de Medicare Vantage o los planes de ventaja de Medicare para los que califiquen en un plan de necesidades especiales pueden tener derecho a recibir beneficios adicionales como dental y visual ¿Quieres saber si el Estado puede ayudarle a pagar la prima de la parte B o los copados que no cubre su plan de Medicare? Llámeme a mi celular de trabajo área 520-223-6993 mi nombre es José Pillado si tiene preguntas o para una cita por favor llame al 520-223-6993 yo le ayudaré a escoger el plan adecuado para usted yo puedo ser su representante local Máxima 99 1 su noticiera al máximo aquí en Máxima 91 99 1 no se gana mucha feria pero a como se divierte uno caramba es una feria aquí mismo es una feria un carnaval de risas y que más pero si nos ponemos a sacar cuentas de cuánto nos ahorramos de las idas al médico pues si se gana dinero ¿no? es obvio como dijo el hermano Luis cada risa un día sin una sonrisa es un día perdido eso lo dijo tu tío Charlie Chaplin Charlie Chaplin y aparte los médicos van a empezar a recetarle a la gente escuche el noticiero al máximo y asunto arreglado ¿no? así es nos quedamos también con el rollo ese de que pues esa jovencita ahí en Chicago que murió muy feo nadie merece eso joven hispana fue asesinada tiros en Chicago frente a su casa fíjate que esta jovencita andaba con el rollo de andar iba a comprar un traje compró o se dio un traje para Halloween y al llegar a su casa quizá estaba usando el teléfono porque estaba allá afuera de su casa sentada en el carro y en eso se aparece un tipo bueno tres no más que uno dos se fueron en un carro y otro se fue caminando a pie pero ninguno de los tres eran tres sujetos entonces es un indicador que si estaba fuera de su casa en su carro y no salía era porque estaba usando el teléfono y había dicho que había ido a comprar un el traje para Halloween el atuendo para Halloween y pues ahí se quedó no lo va a poder estrenar ella quizá alguien de la familia pero también la mamá está está gritando a los cuatro vientos que la manera que murió fue muy feo y que nadie merece eso esta joven hispana fue asesinada a tiros frente a su casa en Chicago Melissa de la Garza según la policía de Chicago murió para ser aliada por dos sospechosos que abordaron cuando ella estaba en un vehículo en las afueras de su vivienda el padre de la menor pues relató cómo encontró a su hija mientras que la comunidad se ha unido para clamar por justicia en este caso o sea que fíjense nomás el padre es joven porque si la si la si la si la jovencita pues de escasos de dieciocho años o sea que están clamando justicia y la mamá con un con un dolor que solamente una mujer lo entiende una madre que esté en esa situación puede entender este caso porque gritó entréguense cobardes les dijo no a los causantes pero por el otro lado hay mucho apoyo en la comunidad no hispana en Chicago pero por el otro lado está pues el otro lado están exigiendo justicia al igual que lo como hicieron el caso aún no lo sueltan de de la chica esta petita petito petito no esta dice porque se enfocaron tanto en ella y a quien han asesinado tantos hispanos e hispanas y no es lo mismo que está pasando en este país y es verdad eso es verdad eso hay que pedir las mismas el mismo el mismo trato de para todos para todos para todas las personas definitivamente sí porque pues es un ser humano es un ser humano el color de piel importa poco cuando hay un la pérdida de un ser humano pues este es el mal criterio de las agencias de noticias efectivamente al escoger eso como una nota y no otras situaciones y uno por ejemplo si puede tomar parte en este caso cuando cuando ve una injusticia porque es una injusticia eso de que se le dé preferencia a ciertas notas entonces yo puedo tomar una nota que que ya vi muy repetitivamente puedo tomar otra que sea igual un delito igual pero que se ha difundido menos entonces yo le doy la preferencia a esa nota precisamente por eso lo que lo que están informando ahora las autoridades no en el caso Petito que el lugar donde él le dijo a los abuelos agarró su mochila y se fue a pie dejó la unidad móvil ahí y le dijo que iba a un rumbo donde es pantanoso que hay mucha serpiente y muchos lagartos y y cocodilos entonces estar en un lugar ahí por dos semanas sin el suficiente alimento el agua y todo eso es muy difícil sobrevivir dos semanas que ya las cumplió entonces piensan que él nomás hizo un pues tiró un cuento ¿no? como dices tú yo voy para para Nugales Sonora y Taracas para Tuxón fue para despistar para despistar entonces se llegó a pensar que se había quitado la vida que había fallecido pero ahora ya ya cambiaron la teoría de que probablemente está escondido en otro lugar y que también lo estén financiando porque no puedes vivir como hasta te vas solo y si andas en la calle sabes que lo pueden reconocer con cualquier detallito entonces definitivamente sigue este asunto en un verdadero incógnito pero fíjese sin querer ya volvimos a caer en lo mismo que precisamente estaba estábamos hablando ¿no? de la diferencia entre un asesinato y otro porque el asesinato de esta chica Petito pues al menos ya se sabe quién quién fue o se tiene la sospecha casi al pues ya prácticamente una certeza es ¿no? de que fue este muchacho que la la asesinó y yo no me explico por qué cuando regresa casi que hablaron con él y que no quiso hablar no entiendo mucho de leyes porque no soy abogado pero ¿por qué no le dijeron sabes una cosa? por lo pronto te dejamos el pueblo por cárcel hasta que no en calidad de mientras de diría por ahí ¿no? nada de que pues ah no sabes nada no sabes nada bueno síguele sigue de vez sobre de otra entonces creo que ahí también hubo un error pero no sé si si al si a como en el caso de aquí de esta jovencita que esté letero ahí lo sigues viendo ¿no? así es que se ofrece una recompensa una jovencita de Icochea que hace bastantes años ya cuando abrimos esta radio precisamente hace más de 20 años ya tiene bastante tiempo según esta hubo bastante evidencia de quién había sido el autor del crimen pero cometieron errores a la hora de aprenderlo porque estaban tan seguros que lo aprendieron y le pusieron los cargos este amigo era un abogado y se dio cuenta que había sido una ¿cómo le llama? illegal search que había sido ilegal la manera como lo detuvieron lo detuvieron aunque había suficiente evidencia porque él traía recibos de que por ejemplo donde cayó la jovencita esta había manchas de sangre y traía recibos de que había ido a la tienda de allá arriba a comprar para borrar las huellas y como no pudo cortó el pedazo de la alfombra y el otro rollo que también porque trataría de ocultar cosas así o sea eso es obvio entonces pero no más que como hubo una como dije ahorita y digo una detención ilegal una detención ilegal entonces por eso ya tienen la certeza que fue él pero no lo han podido aprender bueno si lo pueden aprender pero no no quieren cometer otro error quizá están buscando más evidencia y la prueba está que están ofreciendo veinticinco o treinta mil dólares algo así a quien aporte datos y que señale tú fuiste no te hagas loco pero eso podría ser un error no porque qué tal si en el inter se le hace costumbre y vuelve a asesinar otra persona entonces si iban la gente iba a decir bueno por qué esperaron a que matara o sucediera otra otro alto ilícito para aprenderlo es lo que es que eso no se entiende apenas una persona que ahora por ejemplo cuando teníamos al abogado al licenciado George sirva aquí como como está en investigación el caso él no podía ningún no podía dar información para no entorpecerlo porque evidencia hay pero no más que hace falta como haces tú pruebas papelito así es y esto que indica que tiene mano chica tirándole a mano mediana no pero que se le acabaron los aplausos documento en mano es lo que indica ah indica documento ah pues ya no se me vuelve a olvidar y pues aquí también sale otro aquí en Estados Unidos otra jovencita ayudan a encontrar a mi princesa buscan en la Florida una joven latina que también desapareció y también el grito doloroso ese grito allá en Chicago si que dice a los cobardes entreguense la familia hispana asesinada en Chicago exige respuestas y y lo que pasa es que son jovencitas que pueden haber hecho a ver dime tú para merecer que las nada pues nada no 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 sé la verdad que pueden haber hecho pero lo que sí sé que que pueden hacer las autoridades de Chicago es buscar meterle echarle más ganas a este caso y buscar porque aún así en en Chicago y en muchas ciudades de los Estados Unidos hay cámaras en las calles que busquen busquen evidencia ella estaba en la puerta de su casa la más arriba del carro ya sabes cómo está construido Chicago no sí sí entonces ahí es no son como las callesillas de aquí no pero pues otro rollo ella llegó a su casa después de ir a comprar ese traje para Halloween y se quedó afuera quizás estaba hablando por teléfono y por ahí pueden empezar pero lo bueno es que tienen el teléfono y saben con quién estaba hablando no más que los trampas allá y por lo sí hay mucha trampa herméticamente hayan muerta y también aparte hayan muerta la única persona de interés en el caso de Maya Marcano la única persona que podía atestiguar también le dieron un cuello y este asesinato a la latina de 18 años en plena puerta de su casa pero qué barbaridad de modo Betún hay que seguir dando la noticia porque ya menos se nos acaba todo el atol de aquí así es hay una información que es de aquí de de cruzando la frontera hacia Nogales hacia Nogales Honora precisamente que implica a Magdalena resulta ser que ya va a ser el segundo año sin fiestas allá en Magdalena ya dimos esa nota entre la fe y la violencia pero me me llama la atención yo te aseguro que muchas personas van a seguir yendo aunque aunque lo hayan prohibido que no van a ser actos religiosos ya no hay nada pues precisamente pero hay gente que se cree de verdad que tiene que hacer ese tipo de de mandato y van a seguir yendo es más Betún vamos saliendo de aquí y si encontramos dos tres personas caminando a pie bueno usted puede puede ir en autobús o en carro yo me voy corriendo no no me va a llevar a papushi claro no pues es que eso de la silla de San Magdalena era más el la fiesta la fiesta que le profesaban a San Francisco porque muchos llevaban cheves llevaban rock and roll y todo eso y en el camino había personas que decían yo no puedo caminar pero voy a asistir a los peregrinos y preparaban comidas mexicanas menús y todo eso sin cobro ¿no? y de esa manera ellas cubrían su 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 manda entonces y cuando llegaban allá a Monterrey pues los que llegaban bien pues empezaron el chupe y ahí había música y todo el rollo un verdadero festejo las fiestas de Magdalena las fiestas de octubre pues ya hablando de festejos y de de comida pues se me antojó mucho este un lugar Sinaco la ley cocina la ley efectivamente Sinaco sí porque cocina la ley pues sigue manteniendo el buen cuidado en la salud de la comunidad y está abierto de las ocho de la mañana a las cuatro de la tarde de lunes a domingo esto quiere decir every day every day resulta ser que usted puede hacer su pedido llamando al teléfono cinco veinte dos ocho siete cuarenta y cinco cincuenta y cinco si este número está ocupado hay dos números más dos veintitrés treinta y uno cero cuatro y dos veintitrés cincuenta y seis cincuenta y cuatro cocina la ley siempre está apoyando a la comunidad y que les apetecería los voy a invitar a comer uy siempre y cuando ustedes paguen claro a ver unos taquitos de camarón y otro de taco empanizado uno empanizado de pollo de pollo de pescado de pescado de camarón o de pescado de lo que gustes o riabi sí sí de riabi dos de birria para Alicia y usted que se un titopla de un titopla de una de una combinación de enditocal de birria besaca y igualen ay señor félix ya no se ande bañando así oiga si es muy común no se ande bañando así oye desde que no me baño oiga si verdad no esa te la recomienda Germán ah o si como no esa combinación de los tres esos platillos que mencioné Germán te la recomienda verás y usted de todas maneras si como no usted se la se le empuja con el agua de tamarindo no cuando agarro puro puro ditocal puro caldito nada agua light nada yo tomo agua antes de comer no pues que bien ese si es un buen tip y en tu caso no en mi caso hago carnitas o en el que me como dice a hui hui ah no pues y en tu soca ya sabe me aviento un un caldito ahí mixto pero pequeño no mix uno un caldito pequeño mixto pero mixto de que pues de camarón y de pescado de pescado marón que caduaspe ya va a empezar oiga ya empezó tu tío no no y luego y después unos unos dos taquitos tres taquitos es más más vale más vale que sobre más vale que sobre y no y que no falte tantos ay si que ya poco si yo lo he visto comer a usted oiga y y quiere decir que nada más cuando pago yo es cuando se aprovecha claro es que de esa noche no te vaya a dar anemia si es que de esa noche todos los días no te creas que le dicen don gastón no hay nada si pues y por eso cuando se pone a hablar el señor félix aquí dice no que yo allá me como un un pescado con con en vez de verdura le pone hilitos así de oro y todo de oro oiga y como a mí nomás me lleva los tacos de perro si se me hace mucho y están ricos aparte de alambre si pues ya sabe cocina la ley que hay que hacer para estar bien pues simplemente ir a cocina la ley aquí por la gran a la calle tercera es la callecita que está donde está la mueblería del señor Paco a su izquierda si va de sur a norte a su izquierda y ahí entra y Cris sabe cómo llegar pues claro o sea que para estar bien tienes que andar al 100 o al 99.1 mínimo ahí nos miramos en cocina la ley nos saludamos nos platicamos nos retratamos y nos vamos cocina la ley y la foto que pasó que pasó con la foto ahora no nomás porque no se bañó no es que se me olvidó ah la cámara el flash resulta que ahí nos miramos en cocina la ley a mí me dicen personas cuando mira dónde me traes papá me dice en cocina la ley porque nos escuchan pues que resulta que con esta con esta creo que nos despedimos a menos de que no sé qué tan larga está pero la nota indica que como lo pronosticamos el día de ayer que los republicanos del senado bloquean la aprobación de fondos para mantener abierto al gobierno bueno fíjate qué borrachera es esta los legisladores republicanos se opusieron total ampliamente porque el proyecto de ley incluía una cáusula para extender el límite o techo de la desva gubernamental que adjudican el gasto demócrata en programas de asistencia social los legisladores tienen hasta el viernes para alcanzar un acuerdo quizá porque podrían salir raspados también los mismos republicanos debido a que muchos también son legisladores muchos pertenecen al gobierno y no creo que ellos mismos se echen la suga al cuello porque todavía no entiendo el propósito de un cierre de gobierno que definitivamente anda mal el mundo en estos momentos un cierre de gobierno federal indica como estábamos mencionándolo ayer que no se puede los parques se cerrarían los restarías los puestos gubernamentales importantes y también yo creo que me imagino que sin derecho a sueldo pues la verdad no sé pero puede ser que sí tenga usted razón sí pues ahí es donde empieza el la declive porque como quiera que sea empleados federales pues vas a mirar que aquí en el pueblo comiendo en diferentes restaurantes hacer uso de los diferentes lugares para distracción de todo tipo y también unos viajan y pues hay consumo de gasolina hay movimiento pues vaya con ese dinero se conecta la economía cuando tú estás desempleado pues tratas de ser más conservador definitivamente ¿no? así es 12 con 52 una llamada telefónica buenas tardes el campeón y el betún échale aquí estamos el campeón señor feliz espera de manifiesto que no son los partidos o sea son los intereses y la va a ir de los republicanos lo miran de mil ucho aquí no era que ellos que habían hecho demócratas era la figura de Trump la que les estorba todavía claro porque al mismo presidente al mismo presidente le pasó esto y hubo un cierre de gobierno en su mandato así es igual el Ricardo Bur de Quinoa dijo apoyo al borrego y Quinoa ha peleado con el borrego con el borrego yo digo nomás no quiero que dañen sus brazos y la gente no se traje el cuento por las redes yo te digo ya los republicanos no están nunca han estado con Biden nada más que no querían a Donald Trump y había que hacerle el mal juego al Trump están con él el todo porque son los intereses de ellos no son los partidos políticos que felicitamos felicitamos esa nota no la van a pasar en México claro no la van a pasar en México porque se fortalece ahí estamos hasta luego buen día fíjate que a ver que sucede y ahora que estamos a qué a veintiocho cuántos meses está ahí cuántos días cuántos meses está ahí este día este día trae aproximadamente treinta y uno no no a ver hasta el treinta treinta un par de días es el último día del mes y el viernes empezamos con el primero de octubre que es cuando abrimos la tienda de AT&T efectivamente y por ahí los miramos porque vamos a tener pues a partir de las cuatro de la tarde si vayan a acompañarnos a máxima laventa y nueve uno y el propietario de la voz que escucha porque va a ser el encargado de cantar el rock and roll va a ser monstruo de ceremonias el monstruo de ceremonias y recién bañado de pies a cabeza de abajo hacia arriba no como otros que dicen que ellos se persignan y que oran y que ahora lo verán hijos de María Morales la verdad doce con cincuenta y cinco tenemos otra llamada telefónica buenas tardes buenas tardes nomás quería comentarles algo acerca del señor Rupert no se enfada de estar hablando aquí en Nogales es tanto que que nos insulta pueblito pueblito bicicletero y que ya no le han y que ya no podemos ponernos allá en la radio al otro lado ya no lo quieren ya pues también allá si le cortan no se enfada este señor yo digo que no trabaja ¿verdad? porque pues como todo el día está hablando me imagino que no trabaja que sí muchas gracias gracias es el cacahuatito fíjate que pues lo que pasa con el cacahuatito es que cacahuatito Ruperto uy tito cagua el tito el guacatete el tito el tito 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 capotito sí o sea que lo que pasa es que hace buenos comentarios pero nomás que se hace una mezcolaza de todo ese asunto es que le viene creo a la mente todos los pensamientos de esto y del otro y pues a veces no se le entiende y sí nos confunde y la gente que nos escucha también había mucha gente que se molestaba y decían que porque ya no le no le dábamos palo pero es que no debemos ser así no no todo todos los lo decimos muy seguido todas las opiniones son bien recibidas así como la de la señora así como la de Ruperto y así como la de usted que está está pensando en hablar y nunca ha hablado hágalo con toda confianza siempre cuando se dirija con el debido respeto le recibimos su llamada sí Betún pero yo creo que te saliste te apartaste del relato lo que pasa lo que vino pasando es que hubo varias personas que ya no estaban muy de acuerdo porque ya en Luguelo también hace otro relajo sí y él te exige que lo dejes hablar porque está argumentando que es el derecho libertad de expresión entonces a ver si me está llevando de nuevo a ver dale 12 con 57 buenas tardes bueno sí buenas tardes adelante todo bien bienvenido todo no más que pues desgraciadamente mira los comentarios que uno haga muchas veces son negativos y son positivos y si la gente se levanta de mal genio nada le cae eso lo sabemos y yo lo sé yo conozco un combo que es igual y porque si está como ese perro que le para una mosca en el los cinco hay que considerar que estamos en un país libre tenemos la libertad de expresión si no nos gusta el programa el radio tiene un motocito para que le cambie de estación hoy tiene otro para que lo apaguemos y punto ¿no? y asunto arreglado así es tan fácil como eso compad saludos a todos por ahí que despídense le agradecemos mucho su llamado Betún y se llegó la hora de que si ya nos vamos nada más permítame decir que la compañía Google está cumpliendo veintitrés años esto quiere decir que el noventa y ocho precisamente fue cuando nació le dice algo el año noventa y ocho bueno ahí se lo dejo de tarea gracias amigos nuestros señoras y señores amenazamos con regresar el día de mañana otra vez en punto de las diez de la mañana en este su noticiero al máximo mientras tanto pórtese bien nada le cuesta gracias a Dios y gracias por su sintonía que tengan muchas bendiciones el día de hoy y mañana los esperamos a las diez de la mañana si Dios lo permite pero no los vamos a dejar abandonados no hombre los dejamos con la buenos señoras y señoras damas y caballeros este arroz ya se coció nos despedimos pero nunca los vamos a dejar desamparados desprotegidos más bien eso porque se quedan con la mejor música de los setentas ochentas y hasta noventas de una a tres de la tarde de tres a siete arrancando con Brown Night Girl Brown Night Girl una de las mejores canciones que que buen tema no usted también la campeón ah maestro mis puros moldes eso y después de eso del Ray Tam Show lo recibe Diego Díaz tipo siete con buena música buenos comentarios y amor al máximo oprimimos el automático y lo recibe por la mañana el tremendísimo Vigo y pues nos despedimos y si el altísimo lo permita que estaremos el día de mañana por su atención gracias y chao oh pero antes saludos para Francis Huerta y que no podía faltar el saludo el patay el patay el patay buena compleja del señor Félix seguramente por su atención gracias y chao stay o stay o